No, pero no lo estoy molestando. Andate a la mierda. ¿Por qué? Porque no quiero que me digas p***tudeces. Perdón, pero es nuestro trabajo y la gente lo ama. Si vas a trabajar de esto, andate a la c*** de tu madre. Bueno, discúlpeme. ¿Cómo se encuentra, Antonio? ¿Tienen algo para decir, para acotar? De esta manera ingresa. Nos extrañó la actitud de Antonio Gazella porque fuimos con la mejor de las ondas a consultarlo. Ay, me da bronca este tipo. Dios, corta el clip, Nico, corta el clip. Que me ponga nerviosa, por favor, te lo pido. Bienvenidos a otro Viernes Viral. Buenas, buen viernes para todos. Hola, Fran. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Estoy bien, todo tranquilo. ¿Cómo te trata este Viernes Primaveral? Contento porque pude solucionar los problemas semanales que tuve. Muy bien. Así que nada, con toda. ¿Tuviste muchos problemas? Algún robo automotor, pero tranqui. Dios, malditos. No pasa nada, no pasa nada. Malditos robadores de autos. Y bueno, ¿qué va a ser? ¿De partes automotoras? De partes automotor. Qué malditos, qué malditos. Hola a todo el chat. Hola, Siru. Hola, Javier. Hola a todo el chat que está desde el canal de Hello Latam. Dios mío, ¿cómo me cuesta? Hoy tenemos un programón. Vamos a tratar, como siempre, todos los que saben y los que se están uniendo, un montón de temas virales de la semana. Vamos a estar reaccionando, vamos a estar debatiendo. Y para eso, la invitamos a ella, que es una genia, que tiene su programa acá en Hello Latam. La está rompiendo. Hoy está con nosotros Ebe. Bienvenida, Ebe. Ay, muchas gracias. ¿Cómo va? Este es de mis programas favoritos, así que estoy muy contenta de haber sido invitada. Excelente, Ebe. Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo te trata el viernes? ¿Cómo estás? Mira, pensé que todo iba muy bien. De repente, la mochila del baño se rompió. Música de tensión. Me di cuenta cuando me estaba bañando y de repente estaba todo inundado el baño. Así que es como que empecé media con un conflicto. Luego me pasé con el colectivo. Así que lo único que espero del final de mi día es no perder el celu. No. Es como mi única condición para que me vaya bien el día. Me voy a tocar por vos. Igual, Ebe, no sé si te pasa, si te agarra un lunes todo ese quilombo, encima que es lunes, arranca para atrás. No, no, terrible. Pero bueno, aunque sea, hoy es viernes. Claro, por eso, por eso. Es viernes, hace calor, se está acercando la primavera. No todo está perdido, chicos. No, seguro. Hay cosas peores. Hay cosas peores. Bueno, Ebe, ¿cómo estás? Nada, la gente que está del otro lado, que se está sumando a Viernes Viral, Ebe tiene acá su programa Rec, Rompiendo el Cristal, que la está rompiendo. ¿Cómo va con eso? ¿Estás contenta? ¿Cómo va todo? Ay, yo estoy muy feliz. Estoy haciendo un programa, pero lindísimo, que se los recomiendo para que ustedes puedan verlo. Cada vez se va acercando un poco más a lo que queremos lograr. Lo que pasa es que entre todos nos estamos conociendo también y también descubriendo qué es lo que también le interesa al público ver y escuchar de nuestro programa. Así que aceptamos sugerencias constantemente. Y nada, sea bienvenido al chat para comentar dentro de esta transmisión. Yo también los voy a estar leyendo. Lindo sábado, loco. Me parece que vos estás medio desviado porque hoy estamos a día viernes. Bueno, por algo se llama clonazepán, ¿no? Sí, no, no. Me parece que está un poco desfasado el usuario. Ojo con el pastillero de los días porque lo tenés para el revés. Exacto. Le voy a poner acá este chat también a Fran. Así lo puede leer. Porque Fran estaba leyendo el otro chat diciendo, ¿qué está leyendo? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es clonazepán? Están inventando. Ay, tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, Ebe, felicitaciones por tu programa. Me encanta. Creo que a todos los que están ahí atrás nos encanta debatir de relaciones, de problemas, de cómo es, de... No me sale la palabra. De inseguridades, de todo un poco. Así que está buenísimo. La idea es poder generar un espacio en el cual se puedan hablar aquellos temas que querés hablar desde... Es como el hater. Sí. Que se pone un nombre trucho, que se pone una foto de perfil inexistente porque le da vergüenza de repente dar la cara para replantear ciertos tipos de situaciones. Malditos haters. Malos. Yo los detesto. Malos. Yo no los quiero. Yo sé que hay gente que dice, ay, los amamos. Yo no los amo. No, señor. Vaya a ver una temporada de Netflix, una serie. Recomiendo muchas. Podemos hacer un programa de qué actividades podrían hacer los haters. Damos una lista de todas las cosas. Ay, me parece fantástico. Primero que agarren la pala. Ay, sí. Una gana que se labura. A mí me pasa. Yo hago contenido de relaciones amorosas. Entonces, cada tanto me habla el novio de una seguidora y me dice, no, que yo te odio, que por tu culpa me separé, que no sé qué. Tipo, buscate un laburo, un problema honesto. Me hace más andar hinchando las pelotas a mí. Yo ni te conozco. ¿Qué haces? Te odio. Aparte, atribuirte la separación a vos, me parece. No, te hubieras portado bien. Yo a tu novio la hubiera cuidado mejor. Mirá lo que te digo. Por tu culpa me separé. No sabía que te llegan ese tipo de mensajes. Todo el tiempo. Qué pesado. Todo el tiempo. Los novios de mi seguidora me tienen podrid. Señor Ada se cargo de su relación. Diciéndoles que le contamino la cabeza, que les hago generar inseguridades. Y de repente entro al chat de las novias y me cuentan. Bueno, Mateo me engañó cinco veces y voy a decir, bueno. Sí, el otro día me revolió un cenicero. Claro, te tiran esas cosas que voy a decir, pero escuchá, Menegri, no te diste cuenta que eso iba a afectar tu relación. Acá te hincha las pelotas. Ay, Dios mío, qué problema. Buscate un problema honesto con esa verdad. ¿Qué haces odiándome a mí? Yo de repente veo un contenido que no me interesa y con tantos creadores de contenidos que hay. Cambia. Es proleo. Mirá otra cosa. ¿Sweepias? ¿Cómo se dice? ¿Sweepias? ¿Sweepias? ¿Scrollias? No. No estoy segura. Hay sweep up. ¿Sweep? ¿Supapiar? Ah, tenés razón. ¿Por qué estás haciendo así en las discurias? Se trabas a la web, es verdad. Chicos, chicos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, afiladísima. Está en Open English, le está metiendo fuerte. Ojo con mis palabras. Ojo con mis palabras. Bueno, como todos saben, Ebe, este es un programa que reaccionamos a videos virales de la semana, a cosas polémicas, a cosas graciosas que nos parezcan que tengan la relevancia suficiente para que nosotros estemos prestando atención y reaccionemos a esos temas. Estuvimos buscando mucho con Niki, que es nuestra productora de contenido de este programa. Gracias, Niki, te mando un super shoutout para vos, que siempre nos haces todo el contenido, le da vergüenza salir en cámara y le da vergüenza hablar también a Niki. Ya vamos a superarle esa faceta de no salir en cámara. Puedes salir como el productor enmascarado, Niki, con la máscara de Iron Man. Claro. En el otro programa. Una bolsa de cartón con un signo de pregunta. Ay, me encanta la de la bolsa de cartón. A mí me gustaría que para el programa de Reki incorporemos una cámara que apunte a la parte de operaciones donde de repente Niki, ahí, prende la cámara. Chicos, disculpen, hay un audio. Me encanta. Vos no me podés dejar tirada, Niki. Niki. Me tenés que decir que sí. Encima se esconde ahora atrás del monitor. Ahora ni yo la veo. Atrás del monitor se esconde. Ya ni nosotros la vemos, chicos. Hola, Iga, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, nosotros reaccionamos a todo este tipo de videos y estuvo buscando a Niki un par de cosas y obviamente recaímos en la gran Mirta Legrán que tiene un montón de fails. Hoy la temática más que nada va a ser fails, ¿no? Fails. El que no sabe qué es un fail, que es un poco... Va y de vuelta. Hoy vamos a caer en las re temáticas de lo que es... Muy internacional, Lisa. Muy internacional. Ella es la bilingüe del grupo. Me encanta. De lo que es un fail. Un fail sería un error en vivo. Un error, ¿no? Digamos, en la Matrix. Algo que me pasó se lo denominó fail. ¿Quién le habrá puesto fail? O sea, fail es error en inglés, ¿no? Pero digo, ¿de dónde vendrá el fail este? ¿Quién lo inventó así en el streaming? Cosco, ¿podiste que en las Cosco Awards está el fail del año? ¿Qué sé yo? Pero ¿dónde vendrá el gran fail? Ah, bueno, buen punto. No, no lo había considerado. Está instalado hace rato. Si el chat sabe de dónde viene fail o está instalado hace rato, tomamos sus comentarios porque nuestro chat es la enciclopedia nuestra, así que vamos a estar esperando. Pero bueno, volviendo, retomando el tema, la gran Mirta Legrán se ha mandado muchos fails al aire. Uno de los más famosos y de la frase más famosa. ¿Cuál es la frase más famosa que ustedes conocen de Mirta Legrán? Tratemos de evitar la que esté escrita porque ya la hablaron, pero si conocen otra. ¿Alguna frase famosa? Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. ¿Vos? Yo no sé si me acuerdo una frase. O sea, me acuerdo cuando está el polaco en la mesa. Que leen una línea menos para el polaco porque está duro, duro. Y lo lee así. Ah, de un mensaje que yo ahora el productor... Escuchame. El productor que pone ese cartel. Yo quiero creer que ella no se dio cuenta, si no... Mirá, yo creo que... O juega un poco con eso también, Mirta. Mirta es una persona muy sabia, es una persona avanzada. Yo creo que ella dijo, acá estoy viendo una oportunidad. Y pincha. Me voy a lavar las manos diciendo que lo dijo el productor. Una línea menos para el polaco que está duro, duro. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que ella inventó los gran fails? Sí. Mirta inventó los gran fails. Es de pinchar, Mirta. Es de pinchar. Mirta no se inventó hasta la arcilla, boludo. Es tremendo. Lo que me pasa con Mirta, me pasa lo mismo que con mis abuelos. Que de repente dicen cada cosa que vos decís, ay, Dios mío, abuelo, te van a cancelar. Pero al mismo tiempo decís, es otra edad. Es otra edad. Sí, otra generación. Es otro tiempo. Y es como que a ella se le permite todo. Tal cual. Sí, totalmente. Totalmente. Pero bueno, tenemos uno de los gran fails de Mirta, que es la famosa frase, carajo, mierda. La conocen esa frase, ¿no? Sí, sí. ¿Lo vieron? ¿Este? Sí. O no, carajo, mierda. Así que bueno, vamos a empezar reaccionando este gran viernes a este video. A ver con qué nos encontramos. Me toquen el pelo, por favor, no me gusta. Voy a estar una hora acá, yo soy una mujer grande, no puedo estar aquí dibujando. Había perfil. Había perfil. Lo había. 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 Eso sí. Si querés, no lo hacemos. Eso va perfecto. Si querés, no lo hacemos. Es que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada. Tremendo. Qué médico. Después resulta que no le graban. ¿Por qué no se están tomando el pelo? ¿Por qué te pones en este estado? ¿Por qué me has acabado en este estado? Calmate. No me calmo nada. Calmate. No me calmo nada. Entonces, te perjudicas. Si no te calmás, te perjudicas vos. Qué barbaridad. Qué barco de agua, por favor. No, qué agua. ¿Qué se creen? Que soy una estúpida. Yo tengo que seré muy bien. No, 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 no. Pero solo creo que ponerse así es beneficio. Pero no es... Mirá, hace tres días que estoy grabando copetes. Y tres días que estoy repitiendo. Bueno, un momentito. ¿Sí o no, el equipo? Tres días que estoy repitiendo. Uh, el equipo. Uh, ya está. La ligó Niki, Niko y todo. Vamos a ver la cosa. Vamos a esperar cinco minutos. Niko está aquí ya, me parece. Porque este está, ¿cómo podés empezar? O sea, el abuelo de Niko dice. Qué barbaridad a mí. Esa técnica de mierda. Este tipo que me arruinó un año de trabajo. Que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. No, no. Niko. Niko, sí, Niko. Nuestro operador de ABC. Muchas gracias. Es indignante. Juegan con la salud de uno. Ustedes se creen que uno tiene 20 años. Demasiado esfuerzo hago, carajo. Mierda. Se la voy a usar. Increíble. No, el brazo de Dios se nervió. Ya está, ahora ya tenía que estar en un lugar. Le arregla esto, por favor. ¿Hay peinadora? Ah, sigue, sigue. Ah, hay otra luz. Miren los globos. Miren los globos. Qué horror. Qué horror. Juan Manuel. Yo no quiero todo esto, Laura, ¿eh? Laura. Pobre la cantidad de gente que está grabando. Si usted sabe que no me evita. Pobre Laura. 10 personas. Sacando los globos, la mucama, chicos. Qué requisito, divina. No, es tremendo. Bueno, Mirta es una viewer muy constante de Viernes Viral, así que le mandamos un beso muy grande que seguro nos está mirando. Un shout-out para Mirta. Un shout-out para Mirta, tremendo. Ahora, ¿quién habrá filtrado este video? Porque el tipo nunca apretó el botón para grabar, pero esto lo grabó perfecto. O sea. Pasan dos cosas. Por una cuestión de seguridad, las cámaras nunca tienen que dejar de grabar. Porque uno nunca sabe lo que puede llegar a suceder. Ahora, ¿quién vendió ese contenido? Hermoso. Ah, menos que haya sido Mirta. Debe estar en Cancún. Puede ser una estrategia de Mirta, que es así. Si no, el que lo vendió, por supuesto, debe estar en Cancún ahora, arriba de un barco. Pero bueno, nada. Tremendo. Tremendo la reacción. Tremendo todo. Porque creo que el conflicto viene porque, bueno, aparte de que ella está grabando copetes y nunca apretó, por ejemplo, tipo nuestro operador Nico el botón para grabar. Entonces, como nunca apretó, tuvo que grabar todos los copetes. Pero creo que este viene también de cuando ella le pone una cámara de perfil que dice, no, 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 yo así, de perfil, allá, no. Así, no. Esa también la conocen de Mirta. Así, de perfil, allá, no. Viene de ahí, me parece. Entonces, ya estaba a Olvídate, arrastró. No tenía un buen viernes, Mirta, me parece. No, no tenía, no tenía. Igual, bueno, viste que generalmente, o sea, como decía Ebe, que se mantienen las cámaras prendidas, Crónica era muy de no cortar cuando se pudría todo. Decía, al aire todo. Como la pelea esa que se cagó una trompa y todo. Esa pelea es increíble. Es épica. Vuelan, sí, ya un quilombo, bárbaro. Es increíble esa pelea. Pero bueno, también nada, uno de los temas que estábamos acá diciendo antes de empezar el programa es el tema este de también laburar con la pareja. Porque la que la está, digamos, cagando a pedos, por así decirlo, retándola, era el marido de Mirta Legrán. A mí lo que me pasa es que, por ejemplo, dependiendo de cuánta confianza uno tenga con la otra persona, es como también reaccionan muchas oportunidades. Obvio, uno con su pareja debería tratarse de manera muy respetuosa, pero también me pasa que me duele mucho más cuando falla mi pareja a cuando falla un compañero de trabajo que recién nos estamos conociendo. Es, vos me conocés, vos ya sabés qué perfil quiero que me apunte. Realmente me estás haciendo la vida imposible, soy Mirta Legrán. Pero sí debe ser muy difícil. Sí, y aparte es difícil porque también pasa que cuando vos trabajás con alguien que conoces, digamos, o con un conocido o algo, como que la presión también es mayor. Porque sentís como, digamos, como un compromiso. Es como que, no sé, vos sos mi hermana y te traigo acá a Viernes Viral o al revés. No, yo soy tu hermana. Y de repente yo hago algo mal o digo algo mal, es como que vos estás diciendo, no, mi hermana, que yo la puse acá y que va a venir Charly y nos va a echar a todos, ¿entendés? Sí, sí, sí. Claro. Como que es una presión de estar a la altura. Es el doble de la presión. Sí, sí, sí. Ejemplo, yo soy su hermana. No siendo tu hermana, llego tarde, te pongo una buena excusa y es como, bueno, el show debe continuar, avancemos con el programa. Siendo tu hermana es, vos no podés llegar tarde. Claro. Estoy laburándote, estoy dando un espacio. Es como que ya hay todo un contexto que hace que me enoje mucho más la situación. Sí, y aparte también medio que debe un poco arruinar relaciones. Es esto, porque imagínate, vos llegás a tu casa, pareja normal, ¿no? Vos llegás a tu casa, vivís con tu pareja, el tipo se fue a laburar, vos te fuiste a laburar, nos queremos todos, volvemos, divino, ay, cómo estuviste, qué sé yo, cómo te fue, no me importa, tu trabajo me aburre, no, el tuyo también, bueno, divino. Ahora, volver a tu casa, después de estar todo el día en el laburo, no separás nunca, o sea, no sé qué tantos futuros tienen. ¿Hay otras parejas que trabajen así juntas en el aire? Bueno, no sé si en el aire, pero en el ámbito de las redes sociales se me ocurre Sabrivenka. Sabrivenka. Sabrivenka, que han sido invitados a mi programa en alguna oportunidad, ellos hacen 100% el contenido juntos, que es un contenido de humor, que ellos la verdad que los llevan muy bien y a veces me pasa que veo sus historias y digo, qué copado vivir con mi novio, trabajar de lo que nos gusta y que de repente si un día yo no tengo ganas, mi pareja como que me empuja con su contenido. Pero qué terrible debe ser cuando estás peleado y lo tenés que hacer igual y tenés que poner la mejor cara. Sí, sí, ya firmaste con una marca, tipo, no sé, hola, pedido yo, arre, pedido yo y de repente, flaco, hay que hacer la historia para pedido yo. Bueno, otra de las parejas ahora que me hiciste acordar y después vamos a anunciarles esto, ya que son compañeros nuestros acá de colegas de Hello Latam, Cele y Rama Palomeque, que están haciendo largar o tragar acá los miércoles en Hello Latam. Bueno, nada, ellos viven juntos y hacen contenido también juntos, hacen muchos vlogs en YouTube, hacen, bueno, ella es la productora, digamos, del contenido de su programa y quiero aprovechar este espacio de Viernes Viral porque ellos van a hacer una fiesta que se llama Wasabi. Todavía no sé muy bien la fecha, sé que están las entradas a la venta, si Luqui está escuchando, quizás ahora nos va a venir a decir bien la fecha, creo que era 29 de septiembre, pero bueno, nada, decirle a todos los que nos están viendo del otro lado que Rama, que es acá otro de los hosts de Hello Latam, va a estar haciendo la Wasabi en Black, si no me equivoco, así que nada, felicitaciones a ellos que hacen contenido juntos, trabajan juntos y encima ahora se están poniendo un proyecto juntos que es esta fiesta. Yo sigo mucho en redes sociales a Cele, me encanta el programa que tiene, ¿cómo se llama? Rama. Rama, me encanta el programa que tiene, yo lo seguía también desde antes que lo estaba haciendo en esta productora, cuando lo hacía en otro lado, se ve que le funciona bárbaro. Bárbaro. Van a ser la fiesta más picante y va a estar buenísima. Va a estar buenísima, estamos todos invitados, ya nos dijeron. Ay, no, mamá, la mía. Mesa al lado del DJ, mirá que yo no me olvido, hola Tomi, hola Siru, ¿cómo va todo el chat? Mesa al lado del DJ. A mí me hace morir de risa que Cele todo el tiempo muestra que Rama tiene fiebre, pero con 34, con 36, como que no es fiebre, pero para él sí. Sí, sí, viste. Me gusta, me gusta. Bueno, vos sos así medio pachucho, viste que a veces se dice como que las mujeres quizás son como mamás, viste, bueno, dale, te fracturas, te dale, avanza, y el tipo a veces es como, ay no, me siento mal, tengo 35, uno. No, no. ¿Vos sos así pachucho? Para nada, sí. ¿Podés decirlo, amigo? No, 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 no tengo ningún problema en decirlo, a veces sí, viste cuando te hace una lastimodurita en el dedo, que es molesta, es molesta, no, pero digo, es molesta, ponete un poquito de pielcita para afuera y dices, ay, te molesta. Igual esa es la peor, ¿eh? Esa es la peor, tarda el dedo todo el día, pero generalmente no, yo le mando alcohol etílico a todo, nos vimos, me entendés que arda y listo, 10 segundos que arda y después A mí me pasaba en la cuarentena, que me acuerdo que cada vez que entrabas a un comercio o algo, te tomaban la temperatura, no sé por qué lo hacían con los hombres, jamás vi un hombre con más de 37 salir de la cama, los veo muy sensibles, el hombre lo veo más como que tiene un refrío, alguien tose en la esquina, el chavo le agarró gripe. Sí, 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 sí. ¿Cómo se hace un enfermo nunca? Habré faltado tres veces al de un seguro por gripe. No sé, no sé. Sospechoso, le voy a pedir el registro después a Juan y a Charly a ver que me digan las faltas de él por enfermedad. No, 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 no lo sé. Soy el tipo responsable. No lo sé, no lo sé, pero bueno, nada, complicado trabajar con tu pareja así todo el día, estar ahí debe ser todo un tema, así que bueno, nada, le mandamos un saludo a Mirta que nos está viendo, me acaba de mandar un mensaje y dice que le encanta el programa. Bueno, gracias Mirta. Le encanta, le encanta, le encanta, le encanta. ¿Quieren que pasemos al próximo reacción de los videos? ¿Querés presentar, Fran? ¿Querés presentar? Sí, tengo unas ganas de presentar. A ver, a ver, a ver, a ver. Andá vos, andá vos. No, 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 primero las damas. Bueno, lo voy a presentar. Este es un video que a mí me apareció en las redes sociales a las 3 de la mañana porque yo no me podía dormir y yo desde que soy muy chiquita tengo muchas ganas de ser madre, pero creo que si a mí me sucede esto, quilombo. Sí. Estamos hablando acerca de un nene que se encontraba jugando abajo de la lluvia, pero no tuvo en cuenta las condiciones climáticas que es que había un diluvio ese día y su padre se encontró con él y a los gritos le dijo, pendejo, vení para acá que tu madre nos va a matar. ¿Tenemos para ver el video? A ver, a ver, a ver. Lo mata la madre ahora. ¿Y sí? ¿Y vos qué estás haciendo, querido? Totalmente. Vení acá. Está mal, pero no tan mal. ¿Vos querés que mamá te mate? No, la camiseta. ¿Pero qué esperando a Pancho ni Pancho? Andá para casa y mamá te va a matar. ¿Pero qué tiene una máscara? Te estás buscando desde hoy. Ay, no, estoy hablando. Te estás buscando desde hoy. ¿Qué le avisaste? Que venía. Pero qué le va a... Andá para casa, rajota. Pero está en la guerra este pibe, ¿no está? ¿Pero qué es Rambo, boludo? Nadie, mira, tranquilo, rajá para casa y te va a matar, mamá. Se va peloteando. ¿Qué crees? Se cae. No hay nada más representativo para el hincha de boca que ese niño. Me va a volar loco. Nada más. Ay, me encantó el video igual. Me encantó, pero la madre lo iba a matar. Pero ¿qué pasa? Que las madres siempre quedan como las malas. No, 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 no. La madre pone orden. ¿Por qué? Porque todo ese agripe que va a tener el niño. Claro. Luego de estar jugando bajo la subida. Chupa frío. Sí, sí, sí. Tal cual. Claro, porque el tema no es que te ensuciaste. El tema es que después te enfermás. O sea, ¿y quién se lo va a matar? Después estás al colegio, esto y lo otro. No, y te tienen que quedar vos con el pibe. Sí, por eso. Dios. Te tenés que quedar vos. Pobre. Esto me hace acordar cuando te tenés que quedar con los chicos. Pobre los padres de niños pequeños en la cuarentena. Yo me acuerdo que cuando arrancó la cuarentena, bueno, nosotros somos grandes ya, ¿no? Algunos vivimos con nuestros viejos, otros no, pero bueno, la mayoría capaz estábamos con nuestros papás. Claro, sos grande, no rompes nada, que estás ahí. Y imaginate, 24 de marzo empezó la cuarentena, ¿no? Sí. 24 de marzo. Pe, pe, 15 días encerrados. Tenés un pibe de dos años y otro de cinco. Saltando a las paredes. Olvidate. ¿Qué haces? La gente se volvió loca, ¿eh? Hubo gente que se volvió loca. No está raro. Yo enloquecí en la cuarentena, pero hablando en relación a los niños, conviví mucho tiempo con una niña adorable durante el primer año de la cuarentena, pero ella desde que se levantaba hasta que se acostaba me decía que estaba aburrida. No importa cuántos juguetes subies en la casa, no importa que tengamos internet. ¿Qué edad más o menos? 12 años. 12, ah, ok, bueno. ¿Entendés? Es como que vos decís, pero tenés la computadora, tenés el celular, tenés la tablet, tenés un papel. Tenés libros. Tenés libros, tenés tarea. Claro, aparte. Tenés tarea también. Tenés juguetes, ella se aburre y encima se te levantan temprano y se te acuestan tarde porque están en cuarentena y no tienen que ir al colegio. Muy estresado. Igual hoy en día es más fácil, creo que, para los padres criar a unos pibes. Hay muchos que le tiran una tablet en la cabeza. Sí, obvio. Hay que tener, creo que, bastante también cuidado con eso porque de repente le tirás la tablet y el pibe, no sé, van dos, tres veces y cuando querés interactuar con el niño, digamos, no te dan ni cinco de bolas o muchos lloran, no pueden comerse en la tablet. Eso lo vi muchas veces en muchos nenes que de repente si quieren comer, quieren compartir, le sacás la tablet, chau. Llanto, llanto en el restaurante, escándalo, pero ¿cuál mirta? ¿Cuál mirta el escándalo? Le pasan el trapo y los padres en medio de un restaurante así, con vergüenza, digo, callate, callate, la coluna. Bueno, ahí me pasa que hay tanta información en las redes sociales que al mismo tiempo me da miedo darle a un niño un celular porque no sé con lo que se puede llegar a encontrar. Desde dónde ingresa hasta las publicidades que le aparecen. Entonces, en aquel momento me acuerdo que yo era muy firme a juguemos a juegos de mesa, tengamos charlas creativas e interesantes. Me duró dos semanas. Dos semanas. Puse el internet más alto que existiera. Dos millones de megas, nos vimos. Sí, todas las cosas que ya le interesan. Tomá, clavaste 40 películas de Shrek. Cada tan uno como que ingresa y tantea. Uno, dos, tres, cuatro y... Sí, Harry Potter, el Señor de los Anillos. Claro, el Señor de los Anillos. Tal cual. No, no, dificilísimo y sí, la tablet, el celular dan una ayuda muy grande. Hay mucha paciencia. Yo me acuerdo que hice un audio de TikTok que era una madre totalmente desesperada que le decía a la amiga, me quiero ir a trabajar, me quiero ir a trabajar. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y se la escucha gritar a los pendejos, ¿de? Así porque el pibe no paraba, no paraba. Y la mina le decía a la amiga, me quiero ir a trabajar, me quiero ir a trabajar. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Así que, un shout out y un compadecimiento a todos esos padres que han estado con niños chiquitos en la cuarentena. Así que no tengan hijos. No, tengan hijos, pero que no les agarre una cuarentena en el medio porque va a ser tremendo, tremendo. Bueno, hay muchos niños también que nacieron de la cuarentena, ¿no? Y ya no sabés qué hacer, ¿viste? De repente te quedaste sin trabajo por la cuarentena, el cable te aumentó. Bueno, qué sé yo, tengamos un hijo, no sé. Y muchos adoptaron muchas mascotas en la cuarentena, ¿viste? Fue como la compañía de... Es mucho tiempo encerrado también. Sí, la compañía terapéutica, digamos. La compañía de... Y pero escúchame, es como que te replanteaste de todo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? Estoy solo, estoy con mi mujer que yo ni me la fumo, ¿viste? Estoy con mi marido que yo ni lo quiero ver. Bueno, adopto un perro para distraer. Sí, sí, aparte le pones un poco de onda a lo que es la casa también. Si yo hubiese sabido que la cuarentena iba a durar tanto... Ese es el problema. ...hieras aprovechado tanto mi tiempo, tanto. Pero como todo el tiempo me decían... Eran dos semanas más, dos semanas más, dos semanas más. Digo, bueno, aprovecho para dormir. Si son dos semanas, duermo hasta las doce. Claro, me parió. ¿Vos sabés una de las cosas que yo hice cuando dijeron, bueno, 15 días? Vos decís, bueno, 15 días, vacaciones, encerrado, no puedo hacer nada. Entonces me puse a ordenar todo mi cuarto y me puse a lavar todas mis zapatillas para que cuando termine la cuarentena yo salga con las zapatillas impecables. Por supuesto que pasaron de ahí ocho meses, nunca pude usar las zapatillas ni nada. Ahí quedaron a lavar el pedo totalmente porque... Yo me compré mi kitsito de mancuerna y barras y todo eso. Ah, ¿vos te pusiste fitness? Más vale. Más vale, obvio, había que mantener. ¿El chat qué hizo en la cuarentena? ¿Alguien hizo algo interesante? ¿Alguien hizo algo que diga que valió la pena? Claro, ¿no? La mancuerna, el dormir, el lavar las zapatillas. Bueno, también, ¿viste? Hay gente que aprendió a cocinar. Después uno, cada uno arreglaba cosas en la casa. Soy de esas. Se rompía el inodoro, ¿viste? Trataba de un tutorial para ver cómo carajo hacía. Nos convertimos en plomero, todo. No, igual, esto ya cuando la cuarentena estaba avanzada. En el momento que avisan, ¿existe la cuarentena? Yo el otro día salía a la calle con un miedo tremendo. Ah, claro. Yo me bañaba. Pará, yo volví y me pegó un duchazo. Salía a comprar, volvía y me bañaba. Pará. No, pero es que te daba mucho miedo salir porque es verdad, las calles estaban desiertas. Era tipo The Walking Dead, era la ciudad. Fue tremendo. La verdad que fue un impacto tremendo. No, y pará, y si salías, que en teoría estabas violando la ley. Violando la ley. Decías, uy, mirá, un policía, ¿viste? Capaz que te volvía por las dudas y no tenía permiso. Era tan maleante. Yo me acuerdo que mi primer salida al otro día que anunció en la cuarentena es a la farmacia para comprar pastillas anticonceptivas porque acá no queríamos bebé, pero sí entendíamos que había mucho tiempo libre. Y en una pasó un patrullero. Vos dijiste, sí, ni que tuviera dos kilos de falopa en el bolsillo. Claro, yo dije, mirá, vos en la que me metí. Aparte decía, bueno, ¿y qué le digo? Y que voy a la farmacia, ¿qué le voy a decir? No me queda otra, tengo que salir de mi casa. Pero no, muy terrible, chico. No, pero no te pararon, nada. No me pararon por suerte. No me ha pasado que en la cuarentena me haya parado. O salías con una bolsa, yo salía con una bolsa. Claro, es la excusa, la excusa era la bolsita. Pero tenías que podías caminar 20 metros alrededor de tu casa. Ay, qué horror, chicos, me estoy desbloqueando un recuerdo. Un recuerdo tremendo. Sí, loco. Acá ponen el chat, aprendí algo de música. Después me llené de laburo y chau, hobbies. Bueno, acá Nino nos dice, horas de terapia telefónica. ¿Ustedes acudieron a la terapia virtual? Yo creo que debía haber acudido a la terapia porque no quedé del todo bien luego de la cuarentena porque yo pasé de juntarme con un montón de gente, querer ser súper sociable, a de repente encerrarme dos años y asustarme. A mí me pasaba en el subte que estaba como medio las primeras veces, ¿viste? La aglomeración de gente era como... Qué rayos. No, yo mi terapia era vino, vino. Tomé una cantidad... Buenísima la terapia esa. Horrible. No lo estoy diciendo como ejemplo, estoy diciendo lo que te agarró. Pero viste que hay momentos y momentos. La cantidad de alcohol que consumí... ¡Ah, la mierda! No, 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 es que me iba al quincho de mi casa, entonces me abrí una botella de algo y me quedaba haciendo videollamada con mis amigas. Después me quedaba haciendo videollamada con mi primo, que mi primo es barman y me enseñaba a ser negroni. Después me quedaba haciendo videollamada con un chico que había conocido la pandemia y todo por videollamada. Era un... Y Lee, los cumpleaños que se festejaban así por videollamada. Pero yo mi cumple... Diez iconitos así en... No, yo no festejé ningún cumple por videollamada, me parece. El mío lo pude festejar. O sea, con mis tres amigas... Habían empezado a abrir todos. Me junté, ilegalmente, en una... Éramos tres igual. Pero... No, mentira, se podía hasta cinco personas, me parece. Infrigiste la ley. Y éramos seis. Y éramos seis. A mí lo que me pasaba con la cuarentena es que era inchequeable lo que nos estaban diciendo. Vos te podías juntar hasta cinco. Como que si son seis... Y dos, tres metros de distancia cada uno. No, y que tenías que usar siempre el barbijo. Y yo veía a mis compañeras obsesivas con el barbijo. Pero era el mismo barbijo hace dos semanas. Claro, tal cual. Que le salió 15 pesos en un kiosco que ni paga sus aportes. Es como que... No sé si eso te va a proteger de algo que está matando personas en el mundo. Después estaban los locos que salieron con las cámaras de gas. No, tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Pero bueno, nada. Qué gran época. Espero que nunca se repita. Nunca, nunca más. ¿Querés presentar el próximo video de reacción, Fran? Sí. Ojo, cómo lo presento. No, no, esto lo presento yo. Bueno, bueno. Preséntalo, preséntalo. No, porque yo no quiero. Duki se lesionó. Hay una liga de básquet que está circulando en las redes. Nada. Hay una pequeña liguita que está circulando en las redes. Y Duki fue a aportar su presencia el otro día como gran jugador de básquet. Juega con un host nuestro también, que es Santin Lotti. Mauro Santin Lotti. Shout out para Mauro Santin Lotti. Y bueno, se ve que tiró el hombro para atrás. Siguió jugando, se lo dislocó, no se lo dislocó. Cuestión se cayó al piso, tipo, muerto, pobre del dolor que tuvo. Aunque se te sale el hombro del lugar, es heavy. Qué horror. Nunca se me salió. ¿A vos se te salió alguien de acá? ¿Se le salió algo de lugar alguna vez? Jamás me quebré. Jamás. Ni varicela. Es como que no hay nada que me haya sucedido. Tengo más operaciones yo. ¿Ah, sí? Sí, a mí me fracturé el pie, me operaron la cadera. Acá la pera también me caí de pie. ¿Cuántos años tenés la cadera? No te digo que los hombres son así, boludo. Mirá vos. Se resbalan, pum, quebradura. Quebradura. Yeso. No te la puedo creer. Tremendo, tremendo. Pero bueno, nada. Tenemos el video de Duki que se lesiona. Igual al parecer está bien, pero vamos a ver qué le pasó. Duki Tranquil, te curo. Sí, yo también te curo. No, no. 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 Ay, perdón. Todos re preocupados. Si era yo la que me lesionaba, a nadie le importaba. No pasa nada, guacho, no pasa nada. ¡Ya vamos, Duki! ¡Ya vamos, Duki! Está recaliente, sí, como Parano, yo también. Prendo fuego a la cancha. Está recaliente. Y sí. A mí me encanta porque la gente está ahí diciendo, Duki, tranqui, no pasa nada, es un partido nada más. Y él está pensando, chicos, mañana tengo una gira en España, no me puedo romper el hombro. Tengo un montón de cosas para hacer, tengo videoclips que sacar, tengo shows para hacer. No me puede pasar esto. No, no, no. Y aparte la calentura, creo que era el primer partido o no. Sí, era el primer partido que jugaba. Había jugado 10 minutos, 20 minutos, no sé cuánto había jugado y te pasa eso, decís la puta que me parió. No, aparte para alguien que le gusta el deporte, que es competitivo, quiero demostrar que también soy bueno en el básquet, ¡pum! Se me sale el hombro. No, no. Bueno, Duki, no podés ser bueno en todo. Claro. No podés ser bueno en todo. Ya llenas estadios, sos bueno rapeando, sos lindo, tu novia es una bomba. ¡Parada! Dejanos a los argentinos, por favor. Cuando quieras estás invitado a viernes final, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuando quieras. Ahora le mando un mensaje directo. Igual, pará, Lotti confirmó que está... No sabemos cuándo, pero es una gran posibilidad. No, 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 que está bien. ¡Ah! Sí, 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 que está bien, que está bien, que está bien. Que está bien, está bien. Sí, sí, sí. Lotti nos informó que Duki está bien, así que le mandamos... No, pará. Lotti, pensé que estabas diciendo otra cosa. Franco, tenés que tener otros códigos. No, 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 de que está bien, de que no le pasó nada en el hombro. Eso sí. Te pido, por favor, que tengas cuidado cuando decís las cosas. Por favor. Por favor, y más hablando de Duki, te lo pido, por favor, Franco. Si estamos hablando de otro, bueno. No pasa nada. Si era vos con el problema, nadie te hubiese gritado nada. Hubiesen dicho que saquen a este muerto. Como te ven, te tratan, ¿te das cuenta? Saquen a este muerto de la cancha que me interrumpa el partido. A ver si me corren al que se le cayó el hombro que Duki está tosiendo. Quiero ver si tiene tos. Dios mío, tremendo, tremendo. Bueno, nada, confirmamos que Duki está bien. Probablemente vuelva a jugar en esta pequeña liga que hacen de gente conocida. Así que nada, estará la semana que viene jugando. Tengo una teoría conspirativa. ¿Qué teoría conspirativa? A mí me pasó algo con el auto el lunes. Y el sábado, perdón. Sábado y lunes. ¿Querés contarle a él lo que te pasó? ¿Qué te pasó? No, porque capaz que fomento el choreo de ese tema explicito. Bueno, bueno. A Eve le pasó esto en la casa. ¿Cuándo fue? Hoy. Hoy. Y da la casualidad que hoy termina, me dijo Niki, Mercurio Retrógrado. ¿Puede ser, Niki? ¿Viste? ¿Pero hoy todavía estamos? O sea, hoy a las 12. Hoy todavía estamos en Mercurio Retrógrado. No, no solamente eso. Hace dos días, no sé qué pasaba. Ahí está, ¿ves? Toda mala, boludo. Con la apertura del signo Virgo, que era un nuevo, un buen comienzo para empezar proyectos, para dejar al que te mete los cuernos. Ah, bueno. Pero a mí lo que me sucede es que me cuesta un montón saber si debo creerle o no a los signos. Me hago la que no creo, pero al final todos los de Géminis son iguales. Uh. Eh, Eve, ¿vos le das bola a los signos? Y mirá, yo quiero no darle bola a los signos. Tipo el ascendente y todo va... Mirá, yo mucho no entiendo, pero yo sé que con un hombre Virgo no estaría. Yo tengo ascendente en Virgo, según Niki. ¿Qué significa el ascendente? El ascendente creo que es cómo te mostrás, cómo te comportás o algo así. ¿Qué es, Niki? No estoy muy segura. Cómo te ven los demás, algo así, ¿no, Niki? A ver, nos va a hablar por auriculares. Bueno. ¡Ay, Niki! Bueno, acá Niki lo que está claro. Bueno, acá Niki lo que está claro. Tenemos una falla técnica. Sí, sí, sí. Está fallando el cerebro de Niki en este momento. Ustedes no lo pueden escuchar, pero Niki lo que está diciendo es que el signo es... Bueno, igual... Si alguien sabe que habla en el chat, loco. Si tenemos un astrólogo ahí, loco, dale, bajen data, hermano. De chat, dale, 11 personas. Es un momento para lucirse. Alguien puede decir algo, por lo menos pongan caca, algo, algo que nos haga sentir bien. Por favor. Si puso blanco, Niki. No se puede confiar en nadie. Pero bueno. Niki nos busca qué significa el ascendente y qué significa tu signo para tu personalidad. Exacto. Quizás yo por lo pronto tengo amigas que saben acerca de signos, que estudian la astrología. Yo no tengo idea, pero de repente cuando conozco a alguien con una personalidad distinta, suelo preguntarle de qué signo es como para empezar a adquirirle características a ese signo. Ejemplo, si es medio tóxico, ¿de qué signo sos, Virgo? Lo voy a tener cuenta. Ok. Me lo anoto en mi lista de prioridades. Next. Next. Hasta luego, idiota. Exacto. Y debo admitir que cuando en Instagram me aparece algún meme de compatibilidad, me quedo. Te lo quedas viendo. Viendo a ver qué onda yo. Es que siempre algo te va a llamar la atención de eso. O sea, siempre. El que te dice que no es mentira, algo chusmea. Algo chusmea. Y bueno, el horóscopo siempre estuvo como ahí deambulando y todo. Ah, sí. Hoy conocerás el amor. Ah, no. Como que no le das bolas. Sí. Pero por dentro querías, digamos, un poquito. Sí, obvio, obvio. Siempre el ser humano cree en algo más. O sea, es como... Bueno, pero ahora hay mucha más información. Aparte. Porque de repente hay personas que por la hora en la que naciste te hacen una devolución buenísima acerca de tu signo. Pero cuando yo era chiquita agarraba la última página del diario y decía, Sagitario, trabajo, te quedas sin laburo. Amor, te están engañando. Te van a meter los cuernos. Salud, suerte para la próxima. Sí, total. Y vos decías, inchequeable. En la revista, ¿cómo se llamaba? La revista que comprábamos de los 15. ¿Cómo era? Para ti me sale. Puede ser, puede ser para ti. La revista que comprábamos que estaba lleno de vestidos de 15. ¿Te acordás que era red de teenager, red de adolescente? Ay. Salían notas de revistas de casi ángeles, de todo. Muchos vestidos de... Para teens. Puede ser para teens. ¿Te acordás de esa revista? No tengo para agudiarlo. Qué hermoso. La revista TKM. Ah, TKM. TKM, sí. Qué hermoso leer esa revista. Ya no existe que tengan como a los chicos... O sea, los chicos, me refiero a adolescentes, ¿cuántos años teníamos nosotros? Menos de 15. Pues yo me acuerdo que veía vestidos de 15 ahí, ponerle 13. Ay, me encantaba esa revista. Era para teens o la TKM y ver de todo. Era hermoso. No sé si actualmente habrá alguna revista así para niños, pero a mí lo que me pasa es que cada tanto revolviendo cosas encuentro una de esas revistas que me hacen dar recuerdos súper lindos hasta que la abro y la información era media rara que nos pasaban en ese tiempo. Por ejemplo... Por eso estamos así ahora. En algún momento la TKM hizo un especial, creo que era con bandana, y te daban la bombachita de bandana. Ah, la mierda. Fuerte. Fuerte. Por lo menos te regalaban algo. Pero era una revista que te salía capaz que dos lucas por esa bombachita de mierda que después estaba hecha pelota, ¿entendés? Le lavaba dos veces y chao. Claro. Viste, dudosa. Y vos tenías ahí a Lisa Lourdes ahí adelante. Sí, sí, sí. Medio medio turbio. Sí, sí. Para 12 años, ¿viste? Claro. Tremendo. Iba a ser un chiste muy negro, pero... No, no. Tengo una amiga fan de los signos y no sé por qué siempre me gustan chicas de un signo y también digo, mmm, debe ser tal signo y cumple. Ah, vos sos impresionante, Javi, ¿eh? Explicando. Me encantó el... Astrólogo. Ni nada. ¡Astrólogo! Te amo. Como viene ahí, gracias por compartir. Este... Bueno, hablando de todo esto, tenemos el próximo video que es ¿Qué signo es el más celoso? O sea, sin querer queriendo nos fuimos enganchando en un... Viste, sin querer, sin querer, lo de ayer fue sin querer. Eh... Antes de ver el video. Sí. Y que nos termine convenciendo. Porque a veces pasa eso, vos ves el video y decís, ah, ok. Ah, ok. Sin mirarlo. Ah, dale. ¿Cuál consideran que es el signo más celoso? Eh... Para mí, porque salí con una persona de este signo, Aries podría decir que es muy celoso, pero el más celoso que me tocó, eh, de Pisces. Ahí va. Febrero. ¡Celosísimo, madre! ¡Aguanta! ¡Pará! ¡Tranquilízate, hermano! ¡Ten un poco de autoestima, Mico! ¡Panco! Dicen que Pisces vive en un mundo de fantasía. Bueno, lejos el más celoso. Muy jeve. ¡Panco! ¡Ay, Dios! Bueno, ¿sabés que ahí me pasa con la gente de Aries? ¿Ustedes? Que los veo como una carcasa muy fuerte, pero también considero que son los más celosos los de Aries. Los de Aries. Y estaba ahí litigando, pero bueno, ¿vos? Eh, yo le empecé a dar bola a los signos ahora, así que no se sabría decir quién es más celoso y quién no. Vamos a hacer de cuenta que estamos apostando al azar de todos los signos que conozcas. ¡Tira uno! ¿Quién te dice terminar ganando? ¡Aries! Ahí va. A ver el video. Me la jugué, eh. Tibio, bárbaro. ¿Usted qué signo es? Del mejor. De Leo, como yo. Sí, ¿cómo sabés? ¡Ah, esa! Vamos, los leoninos. Vamos, los Leo. Y... ¿Usted cuál cree que puede ser el signo más celoso? Leo. ¿Qué signo es? Leo. Otro más. Ah, Leo Leo. 14 de agosto. ¿Cuál es el signo...? Hice mi cumpleaños todos los años en el abalisco, lo hago. ¿Cuál es el signo más celoso? El leonino. Scorpio, mi mujer. Sí. ¿Cuál es la situación más boluda que se puso celoso? Cuando me encuentre el mensaje de otra amiga en el teléfono. ¡Buey! ¡Baco, dale, pelotudo! Quiero de invitado a mi. ¿Y qué dijiste? A ver cómo salí de esa. Yo estaba borracho. ¡No! ¿Tenés los signos vos? Sí. ¿Qué signo sos? A ver. Scorpio. ¿Cuál es el signo más celoso? El signo más celoso... Scorpio. ¿Ah, sí? Scorpio. ¿Tenés novia? Sí. ¿Sos muy celoso? Sí. Más o menos. Con algunos boludeces me pongo celoso. A ver. ¿Cuál es la situación más boluda que te puso celoso? Porque usó el uso del ex. ¡Buey! ¿Ya terminó? No sé. Quería que dure más. Che, Scorpio. Me sorprendió. Ojo con Scorpio. Ahora me estoy acordando. Una vez salí también con un chico de Scorpio y me acuerdo que también se ponía celoso porque un chico con el que yo había estado me daba... Yo tengo el Instagram abierto. O sea, por una cuestión de que de nada hago contenido y me gusta. ¿Tengo el Instagram? Sí. Figura pública. ¡Chupala! Tengo el Instagram abierto. Ay, me salió re barra brava. ¿Y qué te iba a decir? Y este pibe en un momento se empezó a enojar porque un pibe con el que yo había estado, que él sabía que había estado, yo termino con toda la gente bien y estuve, estuve y tenemos la mejor, me daba likes y me decía, che, ¿pero por qué te sigue dando likes? Yo tipo, me dan likes un montón de flacos que estuve bueno, ¿sabes? O sea, ¿qué te pasa? Malísimo. O sea, ya está. Pero ya cuando... Inseguridad para mí es eso. No, no es por ahí. No, pero es... No, por supuesto no estamos, pero inseguridad para mí también, Scorpio. No, igualmente, banco... Yo puedo aceptar cualquier cosa siempre y cuando tengo una respuesta. Por ejemplo, en este caso el muchacho te dijo, ¿por qué te dan like? ¿Y por qué no me daría? Claro. ¿Qué tiene que ver? Un montón de gente me pone like. Pero yo considero que el hombre es medio vago para poner excusas y si eso se lo hubieran preguntado a un hombre, un hombre diría, no sé. No sé. ¿Pero por qué te pone like? No tengo idea. No tengo idea. ¿Y por qué la tenés en redes? ¿Sabes que no sé? Es verdad. Da una respuesta. Es decir, la tengo en redes porque está todo bien. Claro. Y me pone like porque me pondrá like. Punto. Siempre que uno tenga respuesta a las preguntas de la inseguridad del otro, la inseguridad se encuentra resuelta. Total. Como este muchacho, ¿por qué tu mujer se enoja? Porque cuando estoy borracho le mando un mensaje a las minas. No. Bueno. Está bien. Ella sabrá si lo perdona o no. Tremendo, tremendo. Yo no sé mentira, así que diré siempre la verdad. ¿De qué signos sos vos? Yo soy de Tauro. Me cae fantástica la gente de Tauro. Y más vale. ¿Vos te consideras una persona infiel? No. 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 ¿Qué? Se ríe, boludo. No, vos te estás riendo de vos mismo. No, no, no. Lo que sí. Avísenme. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Mi novio es de Tauro y yo lo conozco a otra persona de Tauro como para saber cómo son los de Tauro. Ah, bueno. Este es mi momento. Entrevista, entrevista. No, no, no. Cuando realmente estoy con alguien, estoy con esa persona y nadie más. Ya está. Tengo ojos para esa persona. Posta, eh. Posta. Si no, no me pongo. Lo considero así. ¿Perdonarías una infidelidad? He perdonado, pero hoy ni en pedo. No, pata en el orto. Perdón, pero no, no hay chance. Está bien. Ay, Eve, me encantan tus preguntas. Entrevistanos más, por favor. ¿Y vos, Lisa, de qué signo sos? Yo soy del mejor. De Leo. De Leo. Me encanta, me encanta. La gente de Leo me parece que tiene una súper personalidad, pero difiero de la mujer como del hombre. ¿Por qué? Mirá, mi mamá es de Virgo. Sí. Y mi mamá me parece una persona súper... Estructurada. Sí, sí. Virgo es estructurada. Según Nikki, eh, no sé. Sí. Ahora, los hombres de Virgo me parecen un desastre. Son personas que quieren todo organizado, pero que lo organice otro. Perdón si hay alguien de Virgo acá. Sí, Luqui nuestro. Mirá, Luqui. Te va a hacer mal los recortes ahora. Vete al diablo, eh. Es esto, Luqui. Ah, a menos que se llame Luqui. Es esto. Ah, olvidate. No, no. Es verdad. Yo de Virgo, ¿quién conozco? De... No sé, lo quiero comparar con lo que estás diciendo, pero puede ser, es verdad. Puede ser, puede ser. Sí, a mí me ha pasado eso, que de repente la coincidencia entre los signos de Virgo es que ambos dos quieren ser muy ordenados, muy prolijos, muy estructurados, pero la mujer es así, y el hombre espera en conseguir a alguien que se encargue de ordenar su ambiente. Tienen las ideas, pero no las resuelven. Tengo una pregunta para Ebe. Ebe, vos, digamos, tu novio es terco, cabeza dura. ¿Qué me pasa con mi novio? Porque a mí me pasa que yo soy así, mal. ¿Hace cuánto estás de novia? Mi novio es mi mejor amigo, hace 15 años, y hace 9 meses que estamos de novio. Uy, ¿cómo es esa transición entre ser mejores amigos que nunca haya pasado nada y de repente...? Es increíble, es el mejor plan de toda mi vida. Porque él no es un mejor amigo, que yo le digo mejor amigo porque lo conozco hace mucho. Nosotros somos mejores amigos hace mucho tiempo, pero con todo lo que abarca ser mejores amigos. Y jamás había pasado nada. Y nunca estuvo en el fondo como ese... No. Nada, nada. Pero ni el pedo. Jamás ni me dijo linda, ponele. Claro. No existieron miradas de más, no existieron besos, nada. Nunca. Hasta que un día, el 24 de enero de este año, él agarra y me dice, mira, te quiero decir algo. Estuve analizando mi vida. Me parece que ahora estoy preparado para estar en una relación. Vos ya sabés que he sido un desastre en algún momento, pero ahora, yo te amo, quiero compartir el resto de mi vida con vos. Me siento identificada. Me gustaría saber si a vos también te interesaría. Te quiero hacer muy feliz, que no sé qué, bla, bla, bla. Y en ese momento me di cuenta que durante todos los años yo siempre busqué a alguien. Un compañero. Claro. Yo buscaba un compañero y así mismo alguien que me quisiera tanto como él. Porque él siempre fue muy atento conmigo. Sí. Siempre fue un muy buen amigo. Y entonces pensé, qué mejor plan que pasar el resto de mi vida con la persona que en 15 años jamás me defraudó. Claro. Y que fue quien más me quiso. Una historia de Disney, eh. Sí, re. La puta madre. Sí, madre. Y ahora es un planazo. Nosotros nos cagamos de risa. Yo estoy compartiendo mi vida con mi mejor amigo. Claro. Es espectacular. Pero, respondiendo a tu pregunta, él puede ser muy fantástico, pero no le gusta que alguien le marque que está haciendo algo mal. Sí. Oh, re. ¿Qué es lo que me gusta de él? Ahora Fran está re emocionado, boludo. No, no, no. Necesito que se conozcan. ¡Ah! No, pero me pasa eso. Si yo te tengo que decir cómo es Claudio siendo de Tauro, a Claudio no le gusta que le digan que se equivoca. Pero, ¿qué es lo que tiene de bueno Tauro, considero yo? Que entonces trata de no equivocarse. Claro. ¿Le puede pasar una vez? Sí. Va a saber que es súper terco y hasta malhumorado por haberse equivocado y va a querer negarte que se equivocó. Seguro. Pero al mismo tiempo, no se va a volver a equivocar porque no le gusta pasar por esa situación en la cual alguien le dice, esto está mal. Esto está mal, claro. Así que van con la personalidad de la gente de Tauro. ¿A dónde Tauro, loco? ¿Es así? ¿Te sentís identificado al 100? Me siento identificado al 100. ¿Claudio me dijiste que se llama? Claudio. Mucho harado para vos. Mucho harado para Claudio. Bueno, ¿le gustan las cámaras a Claudio o no? No sé. Lo que pasa es que nosotros somos de zona oeste. Que yo haga contenido en las redes sociales se impide una casualidad. Claro. Ya me digo que a veces no nos llega el internet, ¿viste? Hay un montón de cuestiones. ¿Tampoco podés sacar mucho el celu? Claro. Nos vimos. Bienvenidos al nuevo blog. Te termina la historia otra persona, ¿viste? Sí, claro. Bueno, lo vendo a 500 pesos. Pasa. Pasa. Eh... Nunca... Creo que nunca se lo replanteó el hecho de hacer contenido en redes sociales o de repente aparecer, pero voy a ver si puedo elir a su parte. Está bien. Sin presiones, ¿viste? Si él se siente cómodo... Sí. Sí, porque me pasa que es de esas personas... Yo con mis parejas me gusta hablar temas sacando el tabú. Ejemplo. Es difícil preguntarle a tu pareja si alguna vez fue infiel. O es difícil también preguntarle, che, estando de novio conmigo, ¿en algún momento sentiste atracción por otra chica? Pero a mí esas charlas me gusta tenerlas porque me gusta saber cómo reaccionaría la persona que tengo a mi lado a diferentes situaciones. Ok. Y también me ayuda a conocer un poco más a los hombres para el contenido que yo hago todos los días. Entonces, con él solemos tener charlas de pareja que son un tanto incómodas de... Si me metieras los cuernos, ¿me lo dirías? Y él está tipo... ¡Uy! ¡Uy! Me parece que me confundí de relación. No, mira vos otra vez echando las pelotas. Otra vez. No, bueno. Está bien. Está buenísimo igual que lo puedan hablar todo así. Que tengan la confianza y que todo derive, digamos, una charla. Sí. Está buenísimo. No con cualquiera se puede hacer eso. Yo conozco gente que olvida. Es que está bueno comunicar las cosas antes de... No, no. No te responden. No te responden. Te responden con miedo, te responden mintiendo. ¿Entendés? Es tipo, no, jamás, jamás. A eso iba. Es mejor hablarlo a que te mandes una, ¿me entendés? Totalmente. 10 veces. Sí. No, y es mejor hablarlo y... Decir, che, me molesta esto, che, mirá, me pasa esto. Y encontrar siempre se encuentra un punto en común. Pasa que hay que ser inteligente a la hora de escuchar. Supongamos que nosotros estamos en pareja y vos de repente te animás a decirme, che, ¿sabes qué? Nada, vi una chica y me pareció linda y si yo me enojo con vos para el carajo y te empiezo a gritar y a barquear... Sí, lo vas a empezar a ocultar si te pasa. Lo vas a empezar a ocultar. Tal cual, sí, sí, sí. Va a ser, no se lo cuento porque ya sé que te vas a poner para el carajo. Exacto. En cambio, si de repente intento entender por qué quisiste contármelo o preguntarte, che, pero qué onda conmigo, sigue estando todo bien. Pero pará, empecemos... O sea, si vos, si una persona se enoja por eso... Sí. Ya, yo creo que... Coincido. Coincido. Red flag. Red flag. Afuera. 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 Todo afuera. Y bueno, es todo un tema. Sí, igualmente aprovecho para decirle a mi novio que seguramente nos está mirando, estamos en primavera, todavía no recibí mis flores amarillas. Ni vos, Mone, loco. Dale, ponete las pilas. ¿Qué pasa? Dale, Claudio. Claudio, dale. Mañana quiero verte una historia en Instagram con tus flores amarillas y con tu chocolate. Eso espero. Ayer trajo a la casa suculentas. Sí. Son súper lindas. Yo quería flores amarillas. Bueno, Claudio, esperamos que cuando Bebe llegue a tu casa y a su casa tenga flores amarillas. Dos ramos. Dos ramos. Miren, hablando de... Yo no puedo creer, estamos teniendo una sinergia con los temas. ¿Quién lee el próximo tema que vamos a reaccionar? Lean el título. Mirá vos. Lo leo yo. No te la puedo creer. Roban unas flores. Roban unas flores. Una chica que hizo hacer un video a Estetik y terminó grabando un hecho insólito. Boludo, estamos hablando de todos temas que... Te juro que no lo habíamos leído ese. Tremendo. Veamos el video. A ver, a ver, a ver. Vamos con el video. ¿Qué? Ay. ¡Qué susto! No. No. Pásenle esa fanada. La señora que pasa ahí. Pero seguí grabando. Se la llevo. Los tulipanes. A ver, a ver. Los tulipanes. No, con una impunidad encima las agarró. Pásenle esa fanada. La señora que pasa ahí. ¿Por qué dejas de grabar, Marcela? Claro. Se la llevo. No, y aparte sigue grabando el piso. No sé qué mierda está grabando. Es como, ¿viste la peli de Rec? No dejes de grabar. No lo puedo creer. Qué cara de... Así estamos país. Así estamos país. Y se la hemos contado. Bueno, Claudio, ya sabés. Sí. Claudio. Aplica. Viste choreando para mí. Hacia fila. Hola, Marco. Escúchame. Perdón que los interrumpo un segundo con esto. Cuando ponen el signo followers y eso, ¿por qué me estás poniendo bue? ¿No aparece el link? No apareció. Creo que se escribe de otra forma, pero no estoy segura. No sé decirte cómo, pero eso es para él saber hace cuánto tiempo te sigue. Ah, bueno. Pero me parece que ahora se actualizó y tenés que ponerlo de otra forma, pero no sé si... Bueno, Marco. Infórmate mejor. Tremendo el video de las flores. Tremendo, pero al mismo tiempo muy descuidado tu puestito, Reina. Yo también tengo a mis vecinos, los que venden flores, que tienen flores por todos los costados, pero estás ahí distraído con el celu o viéndola para ti y no sé cómo controlas que no te las saquen de los costados. Y pasa que para que te roben unas flores, dejate, joder. Es que después la debe revender. Sí, esa persona que lo robó para mí lo utilizó para poder revenderlo en el semáforo. O sea, ojalá le estés llevando un cementerio como para nada, sentirte un poco mejor del hecho de robar. Tremendo, tremendo. Pobre el del puesto de flores. Ahora, tenés que estar atento a todo. ¿Qué tenés que poner eso? Un guardia de seguridad, tenés que ponerle las flores. Claro, tenés que contratar a un seguridad. Tremendo, tremendo, tremendo. Seguimos con los videos y tenemos uno de los gran shows que se están estrenando este año, que es el Bailando 2023. ¿Estaban a la espera del programa del Bailando? ¿O más o menos no le dieron mucha bola? Cuando yo era más chica, el Bailando era un programa importantísimo para mí. Tremendo. En aquella época donde tenía 40 puntos de rating. Época Tito Esperanza, Ricky Ford. Época Tito Esperanza. Que en aquella época hice tres veces el casting para ir al Bailando. ¿Hiciste tres veces el casting? Hice tres veces el casting. Las últimas dos veces estuve más cerca de quedar. Pero cuando ya llegás a la segunda, tercera instancia, te das cuenta que es bastante difícil. Yo en realidad era bailarina hasta ahí y le estaba poniendo un montón de onda, pero en la última ya tenés que hacer trucos. Sí, piruetas, tirarte de esos tramo. Una mortal doble. Sale tan fácil. A mí lo que me pasa con el Bailando es que creo que en aquella época era tan popular por las peleas que se daban. Sí. A la gente le gustaba salir de todo el quilombo de su trabajo, sentarse y ver como dos personas que no conocían se tiraban con un vaso de agua, se bardeaban. Y al día de hoy medio que atrasa hacer ese programa. Tal cual. Entonces él no puede hacerlo, es solo baile y ahí está en evidencia que quizás a la gente tanto el baile no le interesaba, le gustaba más la polémica. Y aparte yo creo que ya es un formato que está exprimido, está exprimido. Está exprimido. Pero bueno, no sé, no sé. Me gustan las nuevas incorporaciones. Me gusta Yeyito de Gregorio, me gusta Martu Morales, que se le dé la oportunidad a ella que es tiktoker, que tiene un montón de seguidores, un contenido súper lindo. Pero cada tanto me pasa que aparece uno que vos decís, pero ¿este todavía está acá? Ay no, el otro día lo vieron que estaba una chica creo que es de Paraguay o de Perú. No sé, estuvo una hora, te juro. Yo me puse a ver bailando y dije, bueno, voy a ver, voy a bailar mientras como. Escuchame, de vuelta, una hora estuvo una mina haciendo que se levantaba a Tinelli. No, no, no. No, no puedo más con él. El jueguito de coqueteo con Tinelli, no. Pero escuchame, por reloj, por reloj, lo tuve que sacar. Y el otro día, ¿quién me dijo acá que estuviera una hora? ¿Vos, Niki? También que se estaban quejando de que estuviera una hora. Bueno, no sé, alguien vino acá y dijo lo mismo. Una hora, dejate de joder. A mí me pasó de ver en un programa de Ángel de Brito que invitan a un grupo de chicas que estaban solteras y le dicen, una de las preguntas para entrevistarlas es, ¿qué haces si Marcelo te tira onda en el programa? Y ellos empiezan a decir, ay no, bueno, Marcelo divino. Yo me imaginé en esa situación contestando, le pregunto que qué le pasa. Yo vengo a laburar, estoy bailando y el conductor me tira onda. ¿Qué está pasando? Claro. Es otra época. Es otra época. Hay que entender igual, obviamente, es un reality. Claro. O sea, es showmatch. Es un reality. No es un concurso de baile. Es un show. Es todo. Pero me parece que podés ser más innovadora. Qué sé yo. No, otra vez lo mismo. Ver la gente que quiere estar con Marcelo. Eso me gusta. No, no, no. Pero te juro, esto fue un montón. A mí me llamaba la atención ver mucho a los de Gran Hermano como bailaban. Por eso me lo puse a ver a los de Gran Hermano. Sí. Y... ¿A qué más? No, a los de Gran Hermano, en realidad. Sí. Me da como miedo de que alguien se caiga o algo así. Digo, ay, Dios mío, no me puedo perder este momento en vivo. Y cuando hay gente que no está, digamos, que no es bailarina, que lo sacás de su zona de confort, si querés llamarle, es como que es un desafío para ellos y está bueno ver como le va, digamos. Bueno, me gustaba el bailando cuando era un desafío. Me acuerdo que tenían el patinando por un sueño. ¡Uh! Ah, era tremendo el patinando. Pero peligrosísimo. También, sí. Bueno, un par de accidentes. Se hicieron, muchos se hicieron, se hicieron pelota. Vergo. No, bueno, no quiero decir malas palabras en mi stream. Romina estaba más dura que el tranza de mi barrio. No, bueno, Marquitos. Tremendo. Marquitos. Después querés que no te tire. O sea, me das pie para esos comentarios. Hola, Delphi. Está nuestra productora Delphi desde... Un shoutout para Delphi. Desde Europa. Que estaba cagándose de frío en las playas de Croacia. Oh, sí. Tranquila, perra. Vendrás el jueves. Ya verás lo que te toca. Vendrás a este país con inflación, maldita terra. Con inflación, idiota. No, tranquilo, Marcos. Acá hay libertad de expresión. Vos podés decir lo que quieras, cuando quieras. Sí, pero... Lo que quieras. Hay que tener cuidado con las palabrotas porque hace unos días en él bailando, hubo una chiquilla que hizo un comentario que dio mucho que hablar en las redes sociales. Oh, tremendo. Que fue la hija de Flopi Tesouro. Tremendo, tremendo. ¿Tenemos producción ese video? El video. Mirá, ha venido Flopi Tesouro acá. Su amiga también, amiga. Don Kim. ¿A usted la peina a Kenny también, Flopi? Sí, Marce, me peina. Wanda y vos. Maquilla, me peina, a Wanda, a mí y a Morea. ¿Y a tu hija también la peina? Sí. ¿A vos Morea te peina a Kenny? Sí. ¿Y te va bien en el colegio de los cursos de estudiar? Tiene cara de película de terror, la nena. Muy bien. ¿Qué es lo que a vos antes te iba mal? A vos te iba mal. No, nunca fui. Excelente alumno. ¿Qué sabés de mi vida vos, pendeja? No, no. Ya me calenté. Hacé mi talk. ¿Qué sabés de mi vida? Me fue bien. Nunca le hice una materia. No, no puede maltratar. ¿Qué hacés? Matala como asesor. Matala el streaming. Perdón que te diga pendeja, pero bueno, me salió así, decírtelo. Yo te diría pelotudo. ¡No! No, no, no. Pará. No tenemos ni que como sigue, ¿no? Igual creo que se corta ahí, pero es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Tengo sentimientos encontrados. Por un lado pienso, y a mí no me gustaría que mi hija esté diciendo eso, es como que de repente es un llamado a atención, no creo que me hubiese reído, hubiera sido tipo, ¿qué estás diciendo? No. Pero al mismo tiempo, Marcelo, no tenemos tanta confianza como para que le digas pendeja a mi hija. Olvídate. De última, apagale la obra social y ahí nos deseamos. Lo domó una piba, una joven. Lo domó a Tinel. De evolución de gentileza, dice. De evolución de gentileza. Me gustó. Sí, no me gustó la palabrota que utilizó la niña. Entiendo que los niños no dejan de ser niños, pero bueno, ya de la educación se encarga la madre, no solo por Twitter. Pero bueno. Marcelo, estás raro igual contestando. Está muy puteador. ¿Sabes que no me gusta? A mí no me gustan las malas palabras en las plataformas. No. Por eso a veces uno, por más de que jodamos o lo que sea, no me gusta pelotudo, boludo, todo esto. No me gusta cómo suena adelante de una cámara. Ay, siento que tengo algo negro acá, pero no tengo nada. Estoy flasheando por la luz. Por eso estás así. No, pero de verdad, no me gusta cuando un conductor dice malas palabras y putea en vivo. Me parece que queda mal. No queda bien con un conductor, con unos streamers tampoco, viste. Y bueno, lo de esta nena a mí me pasa eso. Cuando dice, a mí me parece pelotudo, no me dio risa. Aparte, si vos me decís que es, no sé, una nenita de TikTok, ponele. Claro. Hay una chica en TikTok también que debe tener esa edad, que tiene anteojitos, que siempre hace cosas graciosas. Bueno, no importa, pero es una niña que decís, bueno, nada, está en el personaje del TikTok, que qué sé yo, como que lo asociás con eso. Pero no me gustó. ¿A vos te gustó? No, no, no. Yo creo que todo lo que sea... Está mal visto ahora. Antes capaz que lo tolerabas, pero... Otra cosa que me ha pasado con el humor de Marcelo Tinelli. Hace unos días, Flor Vigna anuncia que Facu Macei es cantante. Tremendo. Y como que empezó a minimizar, a ningunear a Facu Macei como cantante y eso no está bueno porque te están metiendo con el laburo de alguien. Lo escuché. Es que lo hizo chica... O sea, lo hizo chicaneando en su cerebro, pero no sonó para nada chicaneando. Fue una re bardeada. Que le dijo, ¿y este qué se piensa que hace música? Lo vi, lo vi, lo vi. No, no me gustó para nada tampoco. No me gustó en lo absoluto. Es un gran conductor, obviamente. Te lleva un programa adelante. Tiene años y años y años de experiencia, pero... Si yo fuese el productor de él, tipo, si yo fuese Jope, le diría, no putees tanto y ojo con lo que estás diciendo. Sí. Porque no sos un streamer y no sos un influencer, ¿entendés? Uy, banco fuerte. Vos sos un señor conductor de la tele. Entonces, yo como productor, o sea, le diría como productor y como amigo, porque Jope y Cheto Paga laburan con él hace un montón, pero yo le diría, no putees y ojo con lo que te decís, porque no sos un streamer y no sos un influencer. No queda bien. No sé, es lo que yo le diría. Bueno, pero puede, con lo que decís vos, que sea una búsqueda de identidad del decir, ok, necesito modernizarme. Sí. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Y capaz que entró al stream del Momo y vio ahí un par de gritos y dijo, listo, tengo que hacer esto. No, mal asesorado. Yo creo que es más querer encajar que otra cosa. Claro. Sí, pero está mal asesorado. No, no, no. No digo que no. Está mal asesorado. Pero bueno, bueno, nada. Son gustos. A otros les puede gustar esta nueva versión también de Tinelli. Andás a ver, por supuesto. Tiene que volver a las bases, Tinelli. Video match, jodas y boludeces. Sí, eso estaba... Llamadas, llamadas, jodas y todo eso. A mí me encantaría. Yo siempre que pasan estos programas así de grandes, el primer programa de Tinelli lo vi porque yo estudié producción. Entonces estaba sentada en mi casa diciendo, bueno, ¿cómo yo lo hubiese hecho? Y me pasaba como que este año están un poquito mejor con la música y hasta ahí. Pero el año pasado era poner música del año del pedo. Que me pasó también en la cuarentena y voy a aprovechar para hacer un descargo. A los DJs de los boliches. En el tiempo de cuarentena hubo un montón de temones. ¿Temones? Pero escuchame lo que te estoy diciendo. Temones que yo estaba en mi casa diciendo, mirá vos, estamos en cuarentena y todos estos temas no los puedo bailar. ¿Terminó la cuarentena? Yo fui un boliche y me pasaron gasolina. Vos no me podés pasar gasolina después de dos años de cuarentena. Vos no podés hacer eso. Tensión. ¿Pero qué te pensás? ¿Que los cantantes para qué hicieron todos los temas? Tremendo. ¿Para que los escuchen en mi casa? No, yo en mi casa no puedo perrear, parezco una loca. No, no, no. Tremendo. Tenés toda la razón. Banco esa causa. A morir. Banco esa causa. Tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Tenemos otras de las... Pará, ayúdenme con la palabra que con mi dislexia no me sale. Quiero decir difusión. Es como se dice cuando algo sale mal. ¿Otra de las deficiencias? Deficiencias. No, no sé. Negligencias. 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 Era una palabra entre confusión y difusión. En fin, no importa. Yo me entiendo. Bueno, otra de las negligencias que están pasando en el bailando, porque creo que es uno de los primeros bailando que tiene tantos errores, o por lo menos del que yo vi técnicamente, y fails también que están pasando. Tenemos los cortes de luz que están pasando en el estudio. Hay que llamar a Edenor para que lo asista a Tinelli. No sé qué está pasando. No, Tinelli, comprate un grupo, Electrozni. Ah, es porque dicen que es Mercurio Retrogrado. Hay que echarle la culpa a Mercurio Retrogrado. Para todo. Está bien. No terminé el Excel, Mercurio Retrogrado. No, como Mercurio. No, como Mercurio. Mercurio Retrogrado. Nami, Charlie, no terminé el Excel, Mercurio Retrogrado. Mercurio Retrogrado. Con esto, acabo de descubrir que Mercurio Retrogrado lo inventó la gente de Edenor para decir que por eso se corta la luz. Anda cagado. No, comprate un grupo electrógeno. Vas a ver cómo no tenés problemas con Mercurio. Totalmente. Vamos a ver. Sí, pueden poner luces ahí, ¿no? Porque parece un boliche. Ah, ok. Perfecto. Muy bien. Ah, nos quedamos sin luz ahí. Y hay que pagar la luz. Claro. Mirá. Hay un corte como general, claro. Pero perfecto. Yo te digo, olvidate. Pero esto se soluciona rápidamente, es verdad. ¿Vos qué pasa a hablar? ¿Eh? No, no, no me voy a hablar con nadie. ¿Qué me voy a hablar con el dueño de... No, qué sé yo. Iba a decir con el dueño de Segba. No, no existe. Qué mal me cae. Vamos a poner el celular. Perfecto, bueno. Romina, la de Gran Hermano. Tiene algo en la mirada que... ¿Cómo la vio usted? ¿Se vio bien? No me gusta. Sí, yo me vi bien, bueno. Gracias Flor por colaborar con la luz. Sí, total. Escuchame. Lo ves en los ojos de la gente, ¿viste? Qué diosa, vampita. Dios. No lo puedo creer. Diosa. Esa luz que tienen las... Son unos ratas. Tremendo, tremendo. Acá no coinciden el chat que tiene pinta de fans. Las mujeres más bellas de la Argentina siempre tienen esa luz. Cuando le vas a hacer una foto, te pelan eso. Todos con luces. Perfecto, por favor. Muy bien. Qué marginal. Vamos a ver... Perdón, ¿ustedes tienen algo? Porque le quería preguntar algo a la coach, pero no se ve un poco. ¿Ves? Si tiene una luz para enfocarse, por lo menos para verla. ¿Cómo llegó a ser coach acá? Ay, los reidores. En este boliche que es medio íntimo. Parece un... No sé. Un boliche de lento parece esto a la noche. Tremendo. Sí. No. Bueno, estuvieron así un gran rato. Yo lo estaba viendo en vivo. Lo bueno es que ahora tenemos cusa porque si le pasó a Tinelli, no puede pasar a nosotros tranquila. Totalmente. Imaginate la Mirta. Así que Nico, estás perdonado. Nico, estás perdonado. Imaginate la Mirta en esa situación, ¿no? ¿Se le corta la luz en el medio del programa? Mierda, carajo. No se puede cortar ninguna técnica. El problema con artistas tan grandes como ellos, porque nos puede pasar a nosotros y bueno, me voy a tener que hacer la boluda, pero ellos tienen una luz especial para que no se noten ciertos rasgos como, ejemplo, arrugas. Tipo Susana. Entonces, vos le estás sacando la luz y lo destrozás. Parece una momia. Susana no te hace el programa. No, no. Susana a todos lados se traslada con su luz. Hay una persona que cuando le hacen notas en la calle la está apuntando con la luz que le gusta a ella. Total. Estás en esos detalles. Algún día. Total, total, total. Tremendo. Algún día. Ya llegaremos. Tremendo. 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 No solo hubo cortes de luz, sino también que hubo cortes de la pista, de la música de la pista de baile. Lo dije como el culo, ¿no? No. Vamos a hacer de cuenta algún día. Tremendo. Quizás al revés se escucha bien, ¿no? La frase. Si ponen el tape al revés, se escucha bien. Bueno, pero no solo hubo problemas en el estudio con las luces, sino también hubo problemas con el sonido. Vamos a ver eso. A ver. La re voy a pasear. ¿Qué pasó? Perdón, chicos. Lo bailarín. ¿Qué pasó? No, no. Máximo. Acá tenemos un problema musical. Y yo creo que el sonidista nuestro, que hace como 50 años que está acá trabajando con nosotros. Que no me cae en el puntaje. No, está extraordinaria. No digas, cae en el puntaje. No me gusta. Te juro, me pongo mal. Me da vergüenza. A mí, ¿sabés qué me pasa? Yo soy tan estructurada para algunos trabajos que yo no me aguantaría decir, escúchame, si vuelve a pasar, vos no podés sacarle el teléfono, el micrófono al conductor y decir, che, no me caguen. No, es tremendo. Están hablando. Vamos a mantenernos cada uno en su lugar, pendeja. No, no, no. Quiso ser graciosa y no le salió. Sí, no sé. No sé. Tremendo. Bueno, tuvieron problemas con eso. Eh, así que nada, chicos. Si quieren pueden mandar currículo y no pueden ir Nico a asistirlo. Nuestro operador. No, a Nico le va a ir bárbaro. A Nico le va a ir bárbaro. Claro. Si total el... ¿Qué? Nos apagó la luz a propósito. ¿Es que se cortó la luz? ¿En serio? Digo, no. Igual, ¿sabés qué? Tenemos grupo electrógeno nosotros, Nico. Podés hacer lo que quieras. Claro, nos podés contratar. Bueno, ¿ves? Esto es falla de Nico. Este... ¿Qué más tenemos para ver del bailando? ¿Eve? ¿Franco? ¿Quién va? Pues no sé, yo estoy tirando el pie. No, amiga, yo sé. Perdón, amiga. Yo hace rato les comentaba acerca de una pareja que me gustaba mucho que se haya incorporado al bailando, que era la de Yeyo y la de Martu Morales. Sí. Y existió una discusión con Marcelo Polino. ¿Podés creer? ¿En el bailando una discusión? Rarísimo. ¿Polino? Polino. ¿Haciendo que no? Tenemos el video para verlo. Hay cosas que te vienen de fábrica o no te vienen de fábrica. Y esta chica lo tiene y me hace acordar como a Lali en cosas. Es así como angelada, muy... Perdón, ¿se va Polino o no? No, no, perdón, 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 perdón. Ya, pues Polino es rey la lista. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué pasó? ¿La que dijo a Lali? ¿Qué? Soy el padrino del fandom de Lali, por favor. Lavate la boca antes de comparar a una chica con Lali. Por favor. ¿Qué pasa? Es ácido, madre. Polino, ¿qué hace? ¿Cuánto la conocés a Lali vos? Fue lo conozco del primer día que empezó la carrera. Porque soy periodista hace 30 años. ¿Vos dónde estabas en 30 años? Estaba trabajando con ella para entrar en Rincón de Luz en el 2002, Polino. Estabas en la cola del casting, ella era la figura. No, ella también hizo el mismo casting que yo con 10 personas más y quedó para hacer de coco y yo hacía de mateo en Rincón de Luz. ¡Qué picante! Mirá dónde llegó ella y dónde llevaste vos. ¡No! ¡No! ¡Tremendo! ¿Está armada de esa pelea? No sé, para mí que no. ¿Vos decís que no? No sé, tengo mis dudas. De parte de Polino creo que dijo, leíste, esta es mi oportunidad. Capaz que ni le importa mucho. Pero Polino es un señor del reality también. Claro. O sea, te está metiendo en el showman. No está yendo al... ¿Cómo es? A la reunión de meditación de las 2 de la tarde en Plaza Las Heras. Coincido. Pero a mí me parece que Polino terminó eso y siguió como si nada. Y yo creo que a Yello sí le molestó. Él se enojó. Sí. Yo creo que a Yello no se lo tomó para no. Y pasa que Polino está acostumbrado también a pinchar. Exactamente. Pero escúchame, lo dijo ahí, tiene 30 años de periodismo y haciendo informes de espectáculo. Lo tiene una cancha. A este le decís coca y te arma un escándalo. Tenés que entender las reglas del juego. Sí, sí, sí. También podía haberselo tomado como humor. Pero bueno, qué sé yo. Me pongo en el lugar y pienso, tenés a tu compañera. Es nueva en el medio. Es la primera vez que está en la tele y ya la están saliendo a atacar. Es como que la querés defender, cuidar. Sí, yo hubiese dicho la frase que le dijo el chino de harina a Úrsula, viste, con todo. Y cuando Polino le responde eso, le digo, ¿sabés qué, Polino? Tenés razón, no la voy a definir porque la limito. ¡Chau! La limita. Ya te va a quedar como un campeón. Como un campeón. Pero más allá del show, no banco el comentario de Polino diciéndole, ¿y dónde estás vos ahora? Pero mirá vos, Polino, no seas mal el mismo show que vos. Tampoco que tenemos manteca al techo. Acá en el chat, Marco no lo banca mucho a Polino. Bueno, y el cirujano mandó un sticker como con dos cuernos, ¿no? No estaría decodificando tu mensaje. Pero bueno, nada. Ya lo vamos a entender entre todos. Tremendo. Bueno, espero que Yeyo, compañero también de stream, no se haya quedado enojado, ¿no? No. Ojalá que no. Ojalá que no. Esperemos que le sea leve. Le mandamos muchos shoutouts y que le vaya bien en el baile. No hay que roscarse, no hay que roscarse con las peleas. No hay que quedarse más, loco. No hay que roscarse como otra de las peleas que vamos a ver ahora, ¿no, Fran? Lo cuento. Lo próximo que vamos a ver es el video del conejo siendo infiel. Me destruyo. No, este es tremendo. El cone, Alexis. Me destruyo. El cone. Esto es la tele de antes. ¡Ah! No, se fue. No, no puedo creer. ¡No! ¿Yo sabes por qué me enojaría, conejo? Porque ese fue un beso con amor, te quisiste hacer el romántico. ¿Qué es ese piquito al final? Ebe, ¿tenía los ojos cerrados o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Muero. ¿Para mí? A ver. ¿Sabes qué me parece que sí? Para mí tiene los ojos cerrados. ¿Le está agarrando la boca también el conejo? No, no. La tiene tipo así. La tiene tipo así. No, imperdonable, conejo. ¡Ah! No, yo no lo perdono. No puedo perdonar eso. ¡Qué paja! Ahora, disculpame, pero... Cone. Eh... Yo... Nosotras hace poco fuimos a la Breche. Estaba. No se lo vio con ninguna señorita ni nada. Pero... ¿Cómo vas a chapar en un boliche siendo una persona pública, hermano? No. Y más estando en esa situación. Porque si estás soltero no pasa nada. Fue. Pero... Si estás con la piba... Por favor, ponete pillo. No estaba el amigo ahí que le digo... No, boludo. ¿Qué haces? Llévatela de última. Aparte, hay... Hay cosas que con mi edad ya no permito. Que a mí el conejo venga... Por ejemplo, supongamos que yo soy la pareja del conejo. Y el conejo me dice... No, lo que pasa es que estaba borracho. Los efectos del alcohol, que fue lo que dijo en Tinelli. Boludo, ¿pero qué? ¿No sabes tomar? ¿Qué te pasa? Eso es una... Para mí... Para mí... Para mí el estar borracho es totalmente... Es de las peores excusas. De las peores. Pero es una mentira. Porque vos podés estar borracho, pero en el fondo, cuando alguien se te está acercando, te morís de ganas. Porque, a ver... Tampoco seamos todos, o por lo menos es lo que yo pienso, hipócritas. A ver... Vos estás de novia, amás una persona, pero de repente estás en el boliche. Y hay un pibe que quizás siempre te lo cruzaste, le diste. Tú estás ahí. Te haces la linda porque está bueno como ser humano. Porque te gusta que te miren. Te gusta sentirte linda. Te gusta que alguien te venga a decir que estás divino, que te tire onda. Te sube la autoestima. Pero de ahí, a hacerse un poquito la linda, al hecho, vos sos consciente de lo que estás haciendo. Vos te das cuenta que le estás por dar un beso a una persona. No es, oh, borracho, burundanga. Dejate, joder. No, aparte, no me ha pasado de que alguien me diga, no, estaba tan borracho que agarré y me comí el vómito de un amigo. No, siempre estás tan borracho que te terminaste comiendo a la piba que le ponés like toda la semana, todos los días y que te digo qué onda. Buen punto, Ebe. Totalmente. Punto para Ebe. En el caso del conejo también lo que pasa es cuida un poco a tu pareja, pero por una cuestión de respeto. La vas a lastimar. Sabés que ese video se puede llegar así de viral. Y aparte, tantas ganas tenías de darle un beso a una piba que nunca viste en tu vida. Aparte, re de matiné. Andás de última, andás se la viene, andá a los bifes. ¿Qué es esto de la matiné? Estar chapando ahí después todo lo que se genera. No, no, no. Desastre. De las peores excusas y la más fácil que hay. Sí, sí, sí. ¡Ay! No me di cuenta. Me iría acercando haciendo... Y acá dice Marco en el chat. ¿Y lo del conejo y Alvere lo vieron? ¿Qué pasó? ¿No sabían eso? ¿Qué? Alvere, le hackearon el WhatsApp. Eso lo vi en sus historias de Instagram. Sí. Tiempo después aparece en LAM, el programa de Ángel de Brito, una conversación de Alvere con Cande Díaz, donde Alvere le cuenta a Cande que el conejo le mandó mensajes en el 2020, Alvere. Ok. Creo que era diciéndole que era muy linda, pero la realidad es que para ese momento Alvere era menor de edad. Mmm. Problemático. Y continuando con eso, hoy han intercambiado alguno que otro mensaje, pero por lo que se ve, Alvere no tuvo ningún tipo de intención para con el conejo, ni tampoco sucedió a mayores. Pero, conejo, dejate de joder, boludo. No parás un segundo. Y bueno, conejo, como dice Moria. No deja títero con cabeza. Ay, no me acuerdo, Moria. Es excelente. No me acuerdo qué frase le dijo. Es como que, nada, todo el tiempo quiere estar teniéndose. No sé, no me acuerdo. Le dijo una frase excelente. Muy buena la frase. Y estaba con Coti y le habló por Instagram también. ¿Qué onda, MD? ¿Cómo va? Bueno, no sé, es tremendo este conejo. No recuerdo qué es lo que le dijo Moria, pero creo que sí lo que podemos ver es cuál fue la explicación que le dio el conejo y ahora vamos a decidir a ver si le creemos o no. Exactamente. A ver, a ver, a ver. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? O sea, ¿qué te pasó? Nada. Un error. Ah, error. Ah, error. Error. Perdón, perdón. Ante todo, ante todo es importante acá, lo primero que decís, ese del video soy yo. Lo reconoció. Sí, sí. Lo único que falta. Está en evidencia. Fue un fin de... Qué malo, cómo se lo ponen ahí. Una noche de boliche, bueno, un poco excedido de copa y... Eso es lo que pasa muchas veces. Pero ahí estabas con Coti, ¿no? No estábamos de novio, sí estábamos en comunicación, queríamos retomar un poco la relación. Parece un director técnico de fútbol. No teníamos un... Sí, pero sí estábamos. Estábamos en comunicación, estábamos tratando de remontar la relación. Te duele mucho este tema. Te duele. Pero sí... ¿Estábamos juntos? ¿Estábamos juntos? Porque sí, estábamos juntos, pero él no quería contarlo a los medios. Él no quería contarle a la gente y ahora entiendo por qué. Bueno, pero pasaron cosas, por eso no quise contarlo a los medios. Porque se me está echando todo el fardo a mí. Pasaron cosas, mencionan los gobiernos, dicen pasaron cosas. Y no fue que también fui yo el único hijo de mil. Porque la apuesta es que pasaron... La chica también, la que estaba ahí, estuvo mal también. No, se cometieron errores de los dos lados. Sí, nada más que bueno, lamento todo esto que pasa, que soy yo el que está ahí, pero pasaron cosas de ambos lados y bueno. Te amo, Moria. Parece que fue el malo de la película los dos, pero... Sos el malo de la película. Pasó un montón de cosas. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó, conejo? Un error. Un desliz. Igual, yo esto lo vi también en vivo. Ah, se veía todo el bailando. Y escuché que él le decía a Coti, vos también estuviste con un pibe, no te hagas la que no. Y ella le dice, no, no digas, no digas eso, que es mentira, mentira. Y se lo decía muy seguro. Y Coti ya vimos que es una gran estratega de cómo se manejaba en Gran Hermano. Así que hay que ver, hay que ver también todo. Yo estuve indagando acerca de qué fue lo que dijo Coti también. Sí. Y yo voy a sostener siempre que para mí la mujer es más infiel que el hombre. La única diferencia es que la mujer tiene más recursos para defenderse que el varón. El hombre no sabe mentir. Por ejemplo. Y aparte... A mí me encuentran un mensajito, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que yo un día me pasé de copas como el conejo y tuve ganas de serle infiel a mi pareja. Y de repente me dice, ¿quién es Rodrigo Bebé que tenés agendado en el WhatsApp? Y le digo, escúchame, Rodri, bebé, ¿por qué es rapero? Es el tag que él se puso. Que encima ni siquiera le hablé yo. Le presté el celular a una amiga para que le pueda mandar un mensaje. Anoten, espero que mi novia no esté viendo esto. Y no puedo creer que estés desconfiando de mí con toda la seguridad que te doy día a día. En cambio el hombre recibe un mensaje, un like, la mina le pregunta quién es y el chabón te dice, ¿sabes que no sé? No, re mal mentiroso. Ay, no, no, la verdad no... Viste que cada tanto los pibes... Ah, no sé, no sé qué pudo haber pasado, gorda, te pido disculpas. Ah, y ahí ensalta. No, ah, creo que un día fue una previa y esa amiga... Uhhh, la que te metiste. ¿Acaso dijiste previa? Ah, ah, fuiste una previa. No, que previa tenía matemática. Hay un video de Ruggeri. Sí. Que lo llaman en vivo. Sí, tremendo. Tremendo. Que tenía el nombre de un jugador, atiende, y le dicen... Hola, Ruggeri. Le dicen... Uhhh, y dice, y corta, dice, no, sí, se interfirió la línea, no sé qué. Ay, qué cagada. Este es tremendo. Pero bueno, Coti lo que había dicho es, yo estuve con otra persona, yo no estaba con el conejo, y al conejo fui y le conté la verdad. Acá la problemática, que es lo que también me hubiese molestado a mí, es que cuando Coti le muestra este video al conejo 15 minutos antes de que empiece el programa de Showmatch, el conejo le dijo, ese no soy yo. No. Y después lo agarró Tinelli. Pero estás súper interiorizada. Es que yo tengo mucho... Sherlock Holmes. Hasta acá de laburo estoy yo. Me cosa de loco. Entonces, soy mucho tiempo libre. Una angelita, eh. Acá en el chat ponen, quién es Juan el mecánico, viste, lo tenés haciendo. Bueno, ¿se acuerdan la peli de Relatos Salvajes? Cuando ella se casa, María Elena entra... Bueno, María Elena, Erika Rivas entra al coso y cuando ve que la piba lo está mirando así al novio, ella va y busca profesor de música y llama y atiende a la piba en medio del casamiento, porque ella había notado sospechoso ese número. Entonces, cuando ve que se está mirando así, ella me dice, Juan, profesor de música, llama y la piba atiende y dice, Ay, no, la puta madre. Y ahí se desvirtúa. Qué gran escena todo. Es excelente. Me parece increíble. Es excelente. Bueno, chicos, estamos llegando al final del programa. Yo la pasé muy bien. ¿Vos la pasaste muy bien? Yo la pasé del lujo. Del lujo. Creo que me estoy soltando cada vez más. Te estás soltando cada vez más. Ahora tengo voz de locutor. Ahora tengo voz de locutor. Tengo voz de locutor. Hay que trabajarla. Está bien, muy bien. Me parece perfecto. Bien, ¿no? Sí, muy bien. Cada día mejor. Eve, ¿cómo la pasaste? Yo me estoy re divirtiendo. Te estás re divirtiendo. Podés venir más seguido, eh. Podés venir más seguido. ¿Qué es? ¿Quién es yo? Más seguido. Vamos a sacarle el cuero a la gente, eh. Olvídate. Hoy estuvimos re tranquilos igual. Es viernes. Es el último Mercurio Retrógrado a partir del viernes que viene. Esto es una fiesta, olvídate. No, no, no sé, no sé. Yo desde que esto, atención al Mercurio Retrógrado, hay uno cada semana. Yo entro al TikTok a la madrugada, estamos por entrar a Mercurio Retrógrado de vuelta y vos decís, pero no termina más. Pero escúchame, Nikki, ¿cuándo vuelve a haber Mercurio Retrógrado? Falta. 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 No sabemos. Shoo, shoo. Que se bacha, que se bacha. Ah, dijo que creo que el año que viene. Mira, me gustaría no creer en Mercurio Retrógrado, pero la verdad es que cuando está me pasa cada cosa rara. No, 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 no. Bueno, esperemos entonces que sea desde el año que viene. Perdí el cargador también. Perdiste el cargador. No, no, empezás a sumar y son una bocha de cosas. Lo que te pasa. Sí, MD, llegaste más tarde que Roncalia. ¿Qué es Roncalia? A Nico no le andaban los micrófonos. ¿Cómo? ¿Qué es? Llegué más tarde que Roncalia. Roncalia es un jugador de Boca que está teniendo un desempeño medio flojo. Ah, ok. Y bueno, por eso. Recién volví a ese año. Bueno, chicos, nada. La estamos pasando muy bien. Va, ¿quieren seguir con los temas que tenemos? Yo estoy. Nos queda un solo ítem. Nos queda un solo ítem. Momentos incómodos en la TV. Ay, Dios. Bueno, vamos. Maju Lozano y Carmen Barbieri. Los podcasts, Marco, están todos los viernes de 15 a 16.30, más o menos. Así que te esperamos acá. Bueno, nos queda el último ítem. Dale, vamos a hacer. Nos queda el último ítem, que es Momentos incómodos. Arre que ya lo presenta. Gracias, amiga. Gracias. Para reconfirmar. Para reconfirmarlo. Bueno, presenta ya que está ese primer video que vamos a ver de los momentos incómodos de la televisión. Momentos incómodos de la TV Argentina. Maju Lozano y Carmen Barbieri. No, este es tremendo. Vamos con el video. No estoy con todo, chicos. Basta, porque la verdad, están todas diciendo que se acostaron con Santiago. Hay que acostarse con Santiago, vale. Bueno, bueno, bueno. Pues vengamos que eso es tener huevos, chicos. Es una estrella el espectáculo. Hay que preguntarle. Hay que preguntar ahí, ¿no? Justamente. Manu, ¿estás en Córdoba? Decime con quién estás. Sí, Maju. Decime con quién estás. No, no, no. Estoy un poquito más cerca. Estoy en Mar del Plata. Eh, no es lo mío. La ciudad del Lugo Marino. Con una gran figura del espectáculo. Lo que pasa es que cuando yo no me voy de vaca. Inremable. Ahora, ¿cómo un productor no le dice que del otro lado está Carmen Barbieri en el móvil? ¿Cómo no le es la rutina, hermano? No la cuidaron en lo absoluto, pero al mismo tiempo a veces estas situaciones se tienen que generar para que la gente cambie su cabeza y la forma de relacionarse con las personas. Total. Y, Maju Lozano, acá te voy a dar yo también. Yo no me olvido. Ah, ¿qué había pasado? Yo no me olvido cuando me dijiste. Cuando me dijiste a mí. No. Les voy a recomendar a todos los que están en el chat para que puedan ver un video que está subido en YouTube, que es una entrevista a Chachi Telesco. Chachi Telesco es una chica que hace muchos años había sufrido la viralización de un video íntimo de ella. Los medios de comunicación la abordaron de la peor forma y ella al día de hoy denuncia a Maju Lozano por comentarios que había hecho ella también en relación a una chica menor de edad. Súper incómodos. En algún momento la tele ha atrasado muchísimo. Mucho. Muchísimo. Qué comentarios feos y qué momento más incómodo para Maju, que lo lamento un montón, pero al mismo tiempo qué comentario de Choto que sí. Sí, sí. En ese momento capaz que alguien lo veía medio como divertido, algunas personas, pero hoy es... Es terrible. Es tremendo. Hoy te cancelan, pero te bajan el programa. Pero escúchame, sin ir más lejos, el viernes pasado que vino Belén, que Belén estuvo en Gran Hermano 2015, nosotros obviamente estábamos viendo muchos videos para reaccionar. Y uno de los videos que estaba todo el panel de Gran Hermano, que estaba Flavia Zaro, estaba la hija de Moria, está Naya Daniela de la Torre, estamos hablando del 2015. Los comentarios que hacían, decían, y bueno, pero qué te va a importar, mira las tetas que tiene, mira el... Así, todos se cagaban de risa. Era tremendo, era tremendo. No, 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 muy fuerte, muy fuerte. Pero sí, la tele atrasa a veces en muchos aspectos. A mí me pasa, yo hace unos años conocí a J. Rey, a Juli. Actualmente le está de novio con María Becerra. En lo poco que he conocido en estos años a Juli, puedo decir que es una persona súper dulce, que por lo que veo tiene un respeto muy grande acerca de las mujeres. Y a María Becerra, que la adoramos como artista, bueno bien, se la ve excelente. Ella está feliz, pasando un noviazgo re lindo. Pero yo entro a Twitter, y no hacen más que decir que lo horrible que es Juli, que compararlo con Roger Keane. Y eso me parece terrible. Creo que cuando se trata de la mujer, estamos siendo mucho más cuidadosos de no hablar del aspecto físico. Pero los hombres a veces lo están arruinando. Arruinando. Lo mismo con Callejero Fino. ¿Qué le dicen Callejero Grueso? Yo también me reí. Pero entiendo que si se lo hubieran dicho a una amiga mujer, sería algo gravísimo. Caótico. Y es como que damos por hecho que el hombre se la tiene que bancar porque ellos son más fuertes, ellos no sufren inseguridades. Y la realidad es que sí, deberíamos calmarnos con opinar de los cuerpos ajenos. Totalmente, totalmente. Y para seguir con los momentos incómodos, vamos a citar a la gran Mirta, que así abrimos el programa y así los vamos a terminar con sus momentos incómodos en la TV que tiene millones y millones. Pero uno es el siguiente video que es muy conocido y es demasiado incómodo. Por ejemplo, yo te voy a hacer preguntas que nos hacemos la gente de la calle. Yo me siento una persona de la calle que tiene un programa de televisión. Tengo esa fortuna, esa suerte. No estés nervioso, que no te voy a poner nervioso ni te voy a hacer pasar un mal momento. Te lo puedo asegurar, te lo puedo asegurar. No es mi estilo ni mi costumbre. Pero te quiero preguntar, por ejemplo, ¿por qué mataste a tus padres? Mirta, la más chamullera. No te voy a hacer ningún momento incómodo ni nada, pero Fran, escúchame. ¿Por qué te acabas de cagar en vivo? O sea, dale. Yo también lo sentí. ¿Vos también lo sentí? Sí, lo sentí, lo sentí. Sí, sí, sí. Yo te lo hacía costado porque estaba planteando las luces y digo, se prendió fuego en foco. ¿Qué pasó? No, tremendo. Pobre Fran, no se cago encima. Chicos, es tremendo. Todavía. Todavía no. Bueno, si te cagás, te juro que lo voy a publicar en las redes sociales. Me voy a hacer viral de alguna forma u otra. Acá. Sería un buen cierre para que no es viral. Tremenda. Ahora yo pregunto, Mirta, que ha generado tantos momentos incómodos. ¿En algún momento alguien la incomoda a ella? Sí. Mira, justo en el chat Marco puso un comentario de eso. Mirta Legrán tenía un hijo que el hijo falleció. No me acuerdo si falleció por una enfermedad o no me acuerdo si el hijo tenía HIV. Algo así le pasó. No me acuerdo. Por eso voy a hablar con pinzas porque no me acuerdo qué es lo que pasó. Pero acá Marco nos pone un momento incómodo que fue cuando Mirta Legrán hablaba con una señora en su mesa y le preguntó cuándo falleció su hijo. Y la señora le responde cuando falleció el hijo de Mirta. O sea, como que se generó ahí una disputa y en un momento también me acuerdo que alguien lo había puesto incómoda con el tema del hijo. Porque el hijo era gay y a ella como que no le gustaba. Era otra época, obviamente, estamos hablando. Claro. Ella como que el medio lo ocultaba, algo así. Y me parece que era con Roberto Piazza. Es el... Perdón, Roberto Piazza, no. ¿Cómo se llama? Peña, ¿será? Roberto Peña. Ahí está. Con él también tuvo una situación así incómoda y una situación de eso. Ay, es verdad. Con algo de hijo. No, pero eso del arma es otra cosa. Eso también. Pero con él tuvo una situación incómoda del hijo. No me acuerdo bien qué. Pero... Pero sí. Tenemos un video donde Moria pone incómoda. Bueno, vamos a verlo. Moria es la one. Me encanta Moria Casano. Muy controladores. Los infieles son muy seductores. Sí, claro. Muy seductores. La infidelidad. Quien practica la infidelidad generalmente es muy seductor. Hombre o mujer. Sí. Pero ese es el punto. ¿Vos perdonaste infidelidades de tu marido? No voy a contestar. ¿Por qué? No sé si. Te quiero. No. De todos modos la infidelidad. Pero no sé si tuvo infidelidad. Antes de contestar. No puedo hacer, no puedo hacer de Míntale grande. No puedo hacer de Míntale grande. Tremendo, Moria. Encima cómo pilotea Moria. Es impresionante. Años. Años de cancha tiene esta. Qué craquita. Encima se lo afirma. No es que se lo... O sea, como que se lo pregunta. Le preguntas afirmando que el marido le fue infiel. ¿Viste? No, no, no. Increíble. Y aparte entre Mirta y Moria existe cierta confianza. Que también están esas miradas de Moria acá allá. Claro. ¿Cómo me vas a quemar así? De un millón de años. Somos amigas. Ya no te pregunto. Mil años en los medios, hermano. Acá dicen que fue con la mamá de Pepito Cibrián con la que tuvieron ese episodio del hijo. Que le dice cuando falleció y todo. Ahí va. Así que... El chat está como loco. Me están informando de todo. Me encanta. Me encanta este chat. Un shout out para el chat, por favor. Un shout out para el chat que es fundamental. Ahora lo que vamos a ver es este clip, no importa cuántas veces me aparezca en mi celular. Lo veo siempre de principio a fin. Me parece graciosísimo. Yo no tengo hermanas, pero seguramente me encantaría si tuviera pasar por una situación. No me quemé. Ni a palo. Es una discusión entre Zaira y Wandanara. ¿Dónde se tiran los trapitos al sol? A ver. Está pensando porque se quedó sin respiración. No, chicos, imaginate que después de esto cualquier cosa que pregunte puede ser... ¿Alguna vez fuiste infiel? Dios. ¡Ah! Estás jugando muy sucia. Pará. Yo no te pregunté en qué... Se fueron a la mierda los códigos. Todos, todos. Yo no pregunté a quién le fuiste infiel, en qué relación... O sea, pregunté... Peor. No hay nadie y no hay código. Hablan de códigos. Esta es la que menos tiene códigos de la pandemia. Tuviste un novio que era DJ, puede haber sido a él. ¡Ah! ¡Ah! Estás recordando un pasado muy vintage. Está pensando porque se quedó sin respiración. Sí, no, chicos. Imaginate que después de esto cualquier cosa que pregunte puede ser... ¿Alguna vez fuiste infiel? No. Muy fuerte. ¡Ah! No, el camarógrafo estuvo increíble. Increíble. Yo lo tengo de sticker ese momento. Es tremendo. Se barajearon preguntas muy interesantes. Muy interesantes. Tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Qué incómodo. O sea, claramente su cara fue una respuesta totalmente afirmativa. Sí. Totalmente afirmativa. Sí. Bueno, nos queda el último. El último momento incómodo de la televisión argentina. Que lo... Que el protagonista es ni más ni menos que Gazaya. Es increíble. Este clip es increíble. El gran Antonio Gaseya. Mi amor. Feliz cumpleaños, hermoso. ¿Podemos acompañarte en tu casa un segundito? ¿Cómo estás? No, estoy muy bien. Bien. Feliz cumpleaños. Sí. ¿Cómo te encontrás? Con un cumpleaños. ¿Cómo anda de salud Antonio? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está transitando estos días? No sé. Anda a preguntarle a alguien. No le pregunto a usted porque, bueno, en su salud quería saber cómo está. Bueno, no rompa los huevos. No, pero no lo estoy molestando. Andate a la mierda. ¿Por qué? Porque no quiero que me digas p***tudeces. Perdón, pero es nuestro trabajo y la gente lo ama. Si vas a trabajar de esto, andate a la c*** de tu madre. Bueno, discúlpeme. ¿Cómo se encuentra Antonio? ¿Tienen algo para decir? ¿Para acotar? De esta manera ingresa Antonio Gazaya. Nos extrañó la actitud de Antonio Gazaya porque fuimos con la mejor de las ondas a consultarla. Ay, me da bronca este tipo. Dios, corta el clip, Nico. Corta el clip. Que me ponga nerviosa. Por favor, te lo pido. Hay peores. En mi top 3 de noteros que más detesto, los primeros dos son los de LAM. Dios mío. Qué intenso. Hola, Antonio. ¿Cómo estás? Para nada, flaco. Hola, Antonio. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Antes que nada, muy feliz cumpleaños. Claro. ¿Cómo te encontrás de salud? Andate a c***. Bueno, muchas gracias. No te molesto más. Claro. Te están poniendo el parate ya. ¿Para qué? Seguí preguntando. Andate a c***. ¿Por qué? ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿Por qué me estás diciendo eso? Te estoy tratando con respeto. No, me extrañó la forma en la que nos habló Antonio Gazaya. Te están diciendo. No, rompa lo bueno. Biff. 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 Biff para este notero. Dios. No, no, no. No, no, no. Molestísimo. Ahora, igualmente. Es como que siempre trato de ponerme en el lugar del otro. Pero estos noteros me sacan de quicio. Esa gente que te habla así, viste, como que no me gusta. Pero qué difícil el trabajo del notero. Ay, no. Estar horas y horas afuera, cagándote de frío, bajo la lluvia, esperando una nota. Bueno, escúchame. Como dicen acá, es el trabajo que eligió. I'm sorry. Si elegiste este trabajo, Negri. ¿Quisiste ser notero? Bueno, listo, ya está. Aguayajo. Aguayajo. Aguantarse y a joderse. Please, déjense de joder. Ahora sí, vamos dando, vamos cerrando el programa. Lee, déjame dar unas gracias al chat. Por supuesto. Gracias a vos. Gracias a Ebe por venir. Gracias por invitarme. Gracias a Control. Gracias a Charly por el espacio. Gracias a Hello Latam. Gracias a Laro. Gracias a todes, todas. Este es un gark. ¿Por qué? Me encanta. Me encantan tus despedidas. Ahí está. Me encantó, amigo. Me encantó. Igual podés terminar vos. No, no, no. Cerralo vos el programa. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos el próximo Viernes Viral a las 15 horas.